Gracias. ¡Shalom! 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 Vamos a abrir la sesión, como se dice en hebreo, en honor de nuestro hospedaje, de nuestros anfitriones, de Rosana, de Emiliano y de todos y cada uno de los presentes, que son la causa y el propósito y la finalidad de Dios. La finalidad de cada uno de estos viajes. Yo tengo que volver a decir, como digo cada vez, pero cada vez tendría que sonar más intenso, que me siento profundamente honrado cada vez que tengo oportunidad de compartir con ustedes algo de lo que tenemos el honor de aprender de nuestros maestros. Sumado a eso, ¿qué suceden algunas cosas graciosas que yo quiero compartir con ustedes antes de entrar en el tema? Bueno, creo que no ha habido una sola vez, de todas las ocasiones en que nos hemos reunido a lo largo de los últimos diez años, en que Rosana no me haya advertido. Mira que todos quieren escuchar acerca del Mashiach. Hay que hablar del Mashiach. Y yo hoy voy a tratar de, como en realidad hemos hablado del Mashiach unas cuantas veces, podemos hablar toda la vida y no solo hablar, hay que invocarlo. Bueno, pero el trazado cronológico de lo que el Creador del Mundo nos propone como proceso redentor del mundo y de la humanidad, lo hemos compartido un par de veces, lo tenemos grabado en video incluso, sobre todo, sobre todo en aquella semana que incluyó Lleida, hablamos de eso en total cuatro, cinco, seis horas, algo por el estilo. Ahora, hay un matiz en la pregunta en el que yo sí quisiera concentrarme, porque nosotros podemos preguntar acerca de cómo va a ser, o podemos preguntar mejor acerca de cómo vamos a hacerlo. La verdad es que la pregunta hebrea, la pregunta de la Torah de verdad, la pregunta de quién trata de arañar la reducción con las uñas y trepar y llegar, es cómo lo hacemos. No cómo va a ser. Cómo va a ser depende de nosotros, en realidad. Entonces vamos a tratar de, yo los invito, tienen permiso de decir que no, pero yo los voy a invitar a que hagamos un primer esbozo, un primer croquis, de cómo podemos nosotros hacer esa avenida del Mashiach. Hemos contado algunas veces que, para comprender cómo funciona el sistema del liderazgo en la Torah y cómo funcionan, Pobres, no están escuchando mucho por culpa de todos los huéspedes del hotel que se refugiaron de la lluvia y deben estar todos navegando en YouTube. Deberíamos haber pasado volantes abajo de todas las piezas del hotel que bajen acá en vez de navegar por YouTube. Tenemos, Barujas yemas, de más de 20 personas acá tratando de escuchar y no pueden. Pero era la grabación. Hay una historia en la Guimarães, en el tratado de Brajot, Brajot, hoja 32. Cuenta que un día había un jazid, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Hashem, un hombre que buscaba cumplir con la Torah, enmendar su vida, rectificar, buscaba ser herramienta de redención, que es de lo que se trata. Y este era uno de esos judíos que vivían en cualquiera de los lugares donde estaban sometidos a poderes muy grandes y muy crueles, que no estaban muy interesados en que la Torah se esparciera, ni ninguna otra cosa por el estilo. Y estaba parado haciendo la antefilá, la plegaria de Minjá, la plegaria de Maspertina. Cuando uno está haciendo la plegaria, cuando uno está haciendo la Amidá, la parte central de la plegaria, no existe interrumpir. Un jazid cierra los ojos, se eleva las manos al cielo, y ya está. Está en conexión con lo alto. Y de pronto llega ante él, pasa un alto mando militar del lugar, de esos que tienen permiso de hacer lo que gustan con la vida y la muerte de los súbditos del lugar, y le saluda, saluda a nuestro jazid. Y nuestro jazid se entera del saludo, pero no le contesta. ¿No va a interrumpir? ¿No es usted final? El alto mando militar se queda parado a su lado, y espera. El jazid termina en la salta final. Y el alto mando le dice, Ustedes están locos. Yo no entiendo qué están haciendo. Díganme una cosa, ¿la Torah de ustedes no dice que ustedes deben cuidar la propia vida? ¿La Torah de ustedes no dice que deben asegurarse, gozar de buena salud? Y permanecer enteros, por lo menos. ¿Tú no sabes acaso que yo sencillamente puedo sacar mi espada y cortarte la cabeza mientras estás concentrado haciendo lo que quieras, porque no saludaste? ¿Y quién va a venir a demandarme si te hice eso? Cuando tú sabes, pero ¿quién, en lo bajo o en lo alto, va a venir a demandarme si te corto la cabeza porque no me saludaste? Cuando todos sabemos que vives en un país en el que a mí me debes saludar. ¿Qué falta de respeto es esto? Yo ahora estoy evaluando, tengo que decidir si te voy a cortar la cabeza efectivamente o no. El jacid le dice, dame la oportunidad de explicarte. Al caso de mi explicación te va a servir. Le pregunta el jacid al alto mando militar. Si tú estás parado ante el rey y el rey te está dirigiendo la palabra y tú estás en diálogo con él y viene un amigo tuyo cualquiera a hablarte, ¿tú interrumpes al rey para hablar con el amigo, para saludarlo? ¿No? Por supuesto que no. ¿Y qué te haría el rey si si interrumpes para saludar a tu amigo? Y el rey ilícitamente podría cortarme la cabeza. Entonces, se le dice nuestro jacid, fíjate, tanto más en esta situación. Si tú le dices eso respecto a un rey de carne y hueso, ¿qué tienes para decirme cuando yo estoy parado hablando con el rey de reyes de todos los reyes? Y viene alguien muy importante, pero de carne y hueso. ¿Yo me voy a arriesgar a que el rey de reyes de todos los reyes sea el que quiera cortarme la cabeza? De ninguna manera. Terminé mi fila, terminé mi plegaria, y entonces sí, lo primero que hice fue devolverte Shalom. Y cuenta la cámara que el alto mando militar se dio por satisfecho y contento y encima aprendió algo nuevo acerca de la sabiduría con la que debemos caminar por la vida. Bueno, cuando decimos que, yo intuyo que todos los que estamos aquí sentados tenemos cierta ansiedad de redención, y de alguna manera eso es lo que nos trae aquí, incluido yo mismo. Ahora cuando vamos, dentro de un par de minutos, a preguntarle al Rambam, a Maimonides, en su compendio de lo que se llama Ilhot Geulá, las alajot que tienen que ver con la redención, y las alajot que tienen que ver con el Mashiach, y le vamos a preguntar, le vamos a pedir al Rambam que nos explique cómo funciona, cuáles son las cualidades, cuáles son las entradas que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer con nuestras manos, con nuestra mente, con nuestra alma, dónde vamos a estar parados, dónde estamos parados ahora. Entonces vamos a, lo primero que tenemos que portar con nosotros para llegar hasta allí, es ese nivel de priorización de las cosas. Debemos saber que cuando estamos en diálogo con el rey de reyes de todos los reyes, no hay ningún rey de carne y hueso que sea lo suficientemente grande como para que interrumpamos lo que estamos haciendo. No hay ninguna otra prioridad, no hay ningún peor. El que intente profundizar en los sentidos posibles de esa frase, va a descubrir que esto no se refiere únicamente a qué pasa si estamos elevando nuestra plegaria en el bosque y aparece un alto mando militar. Esto va muchísimo más allá de ahí. Cuando tomamos la decisión de emprender acciones redentoras y en el camino empezamos a descubrir cuán difícil es. Tenemos que cambiar muchas cosas nosotros. A veces tenemos que cambiar hábitos, tenemos que cambiar conductas, tenemos que cambiar actitudes, que es previo a la conducta. Tenemos que analizar nuestro modo de pensar de modo muy sutil y corregirnos a nosotros mismos. Se te va a calabrar el brazo así, porque yo te diría que no. Bueno, yo te bendigo que no se te va a calabrar el brazo de todos modos. ¿Se acuerdan de Rabijanina Mendoza de quien hablamos hace algún tiempo? Les conté que Rabijanina Mendoza, no voy a volver a hablar de él porque se nos sirve una hora entera, pero era uno de los sabios más altos de todos en términos de humildad y en términos de fe. Es el que repetía permanentemente ante cualquier problema, Eino Od Mil Vado, no hay más que a Kadosh Baruj Hu, no hay otra cosa. No hay de quien tenga sentido depender, no hay a quien tenga sentido pedir, que no sea aquel que todo lo provee, aquel que todo lo hace, aquel que todo lo crea. Y aún cuando vivía en la pobreza más absoluta, él y su familia eran impresionantemente felices en la fusión que tenían con el Creador. Cuenta la Gemara que un día estaban, algunos de ustedes lo van a recordar rápido, porque esta anécdota la comentamos en alguna ocasión anterior. Pero una vez estaban los alumnos de Rabijanina Mendoza estudiando junto a un árbol, y de pronto vieron con horror que aparecía entre ellos un escorpión enorme. De esos escorpiones que, como seguramente todos saben, todo el objetivo de su vida, en definitiva, es picar a alguien. Pican a una persona, y muere el escorpión, y muere la persona. Era un veneno poderosísimo. La persona muere inmediatamente, y el escorpión muere casi inmediatamente también. Y los alumnos vieron eso, y quedaron congelados, quedaron helados, no sabían cómo reaccionar, probablemente no tenían para dónde escapar, estaban en un recinto pequeño. Vayan a saber. Uno de ellos logró salir del pasmo, y correr a buscar a Rabijanina. Y con todo lo que estaba sucediendo, con extrema angustia, Rabijanina le dijo, vamos. Fue Rabijanina hasta donde estaban sus alumnos, se levantó la manga, y puso su brazo junto al escorpión, y el escorpión lo picó, y el escorpión murió. Y todos los alumnos de Rabijanina estaban con los ojos como platos. Y Rabijanina les dijo, ustedes no entendieron nada todavía. No es el escorpión el que mata, el que mata es el pecado. El escorpión es un instrumento nomás. Pero si tú pecaste, el escorpión te mata. Pero el escorpión por sí mismo no te puede matar, tú eres mucho más fuerte que el escorpión. Dice el Rambam en el Ajo de Chubá, en las Ajo que tienen que ver con el retorno, con la ser de Chubá, cuando una persona, en aislación de su contexto, porque como hemos hablado también muchas veces, a veces uno sufre por otro, uno sufre por un colectivo, algunas personas viven desgracias, y con eso evitan que muchas más personas vivan desgracias, pero en principio, dice el Rambam, a nivel individual, una persona a la que le suceden desgracias, y fashpesh bema'asab, que es y fashpesh bema'asab, debe revisar, lo debe revisar y fashpesh quiere decir tantear, como cuando uno se mete la mano en el bolsillo y busca, hasta la última pelucita, buscar entre sus acciones. Entre sus acciones va a encontrar algo que, que es lo que está abriendo la puerta para el escorpión mate. Y si no hay ese algo, salvo en los casos de algunos grandes, que de verdad, incluso ayer comentábamos con algunos de vosotros, el caso de Rabia Kiva, acaso el más grande de todos los tiempos, y si no el más grande de todos los tiempos, uno de los más grandes de todos los tiempos, alguien que tuvo el privilegio de ser nada menos que el Rab, el maestro de Rabi Shimon Bar Yojai, que nos entregó el Zohar. Y eso, habiendo llegado a los 40 años virtualmente analfabeto, empezó a estudiar Torah a los 40 años. Cuando nos planteamos ahora, cuando hablamos de seres de esa magnitud, nos planteamos ahora esas cosas y, bueno, yo tengo 40 años, yo pienso, si yo tuviera que empezar ahora, ¿cuánto menos podría aprender que las cosas que a uno se le apegaron más temprano? Y Sin embargo, Rabia Kiva, logró ser el más grande de todos los grandes, empezando a los 40 años, y pudo preparar 24.000 alumnos. Y en el momento de su muerte, torturado por los romanos, por enseñar Torah, cuando los romanos habían prohibido enseñar Torah, dijo Shimon Israel, a Shemiro Kei, a Shemihad, con una sonrisa, tras explicarle a sus alumnos, que siempre había soñado el momento en que ese Shimon Israel, a Shemiro Kei, a Shemihad, le saliera de verdad, desde lo profundo del alma, desde todo lo profundo del alma, que puede llegar a salir. Y a Shem, en todo el sufrimiento que había pasado, hasta llegar a esa muerte horrible que tuvo, había sido solo una preparación para cumplir la mejor mitzvah de su vida. Entonces los voy a invitar, vamos a hacer un paseo un poco pendular, vamos a ir trayendo distintas piezas del puzzle, más o menos aisladas, y vamos a intentar ir vislumbrando el puzzle al estilo de aquellos juegos que teníamos de niños cuando nuestros padres querían que estuviéramos en silencio, y no molestáramos mucho, se nos daban una hoja con un montón de puntitos, con números, ¿se acuerdan? Y había que unir los puntitos, y eso que era un caos de puntitos, de pronto era un elefante. Y decíamos, qué lindo se hizo el elefante de los puntitos. Bueno, yo les voy a proponer que tratemos de hacer lo mismo, tracemos puntitos, de lo contrario en realidad tenemos que, no hacer una conferencia, sino abocarnos a estudiar un par de años, así todos los días, solo para empezar, para hacer el prólogo. Pero en cambio, si hacemos puntitos, cada uno va a poder, desde su trabajo interior, intuir un poco más de lo que estamos intuyendo por ahora. ¿Estáis de acuerdo? Dice el profeta, Yerushalayahu, Isaias. Cuando empieza a explicar cómo va a ser la llegada del Mashiach, dice, Y llegará a Tzion un goel, un salvador, un redentor. Para vosotros que estudiáis Kabbalah, va a ser importante comprender que Tzion, es uno de los nombres de Yerushalayim, es el nombre de Yerushalayim que se corresponde con la sefirah de Eliezo. El Mashiach viene a enmendar la sefirah de Malhut. Malhut es aquí abajo, no estamos nosotros, hay que enmendar toda esta realidad. Y el Mashiach entonces, se levanta hasta Yesod, el Mashiach viene de lejos, y se eleva hasta Yesod, y viene a unir la Malhut con el Yesod, por vía de hacer descender el Betamikdash, el tercer templo, el tercer y definitivo templo, hecho todo él de hierro, que desciende construido de los cielos, así nos explican las profecías, que no lo construimos nosotros, desciende construido. Por eso, entre paréntesis, que no tenemos ni siquiera que tomarnos el trabajo de volar la mezquita que está en el lugar del templo, porque o desaparece Zóla o el templo la plasta, y se terminó. Nosotros no tenemos nada que hacer con eso, de buscar pelea, ni de pelear con nadie, no está en nuestras manos, no es un tema. Es importante recalcar estas cosas en tiempos en que la guerra está tan turbia por todos lados, y lo va a estar seguramente mucho más. Dice el profeta Ieshaia, o Isaías, y ahora vamos a entrar en el título del tema, Uva Letzion Goel. Uva, y viene a Tzion, al Iesot de Yerushalay, en el monte del templo, un redentor. La expresión Uva Letzion Goel tiene valor numérico, ustedes estaban esperando ya que yo tire algún valor numérico. Un poquito de matemática, vamos a hacerlo así. Pero tiene valor numérico 235, que es el valor numérico de la expresión Ahabá Beirá. ¿Se acuerdan que es Ahabá Beirá? Ahabá es amor, B es I, la I de la conjunción, Irá es temor, luminosidad, ese temor reverencial frente al Creador. Los dos extremos de nuestra relación rectificada y correcta con el Creador, que son el extremo del lado derecho del supremo amor, el extremo del lado izquierdo del temor reverencial. Cuando se unen en combinación perfecta, en una amalgama perfecta que se sitúa en Tiferet, en el equilibrio, que es el equilibrio y es la belleza, y es la salud, y es la armonía. Si tenemos la Ahabá de un lado, la A del otro, se unen para enmendar Tiferet, y esa Ahabá Beirá, cuando logran hacer eso, ¿qué es lo que producen? Uvalet Sion Goel, y viene al Sion un Goel. Sabemos que las profecías y todo lo que nos enseña la Turá a nivel colectivo vale también a nivel individual y viceversa. Sabemos que hay un Sion dentro de cada uno de nosotros, en la Sefirá de Yesod de cada uno. Sabemos que como es lo macro, es lo micro, como es lo micro, es lo macro, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Sabemos todo eso. Y sabemos que cuando nos planteamos el tema de la Geulá, de la redención, no nos lo podemos plantear como sujetos pasivos. La Turá no espera que seamos sujetos pasivos de nada. Espera que seamos sujetos activos, profundamente activos. Aprendimos ya en alguna otra ocasión juntos que también el profeta y el profeta Isaías es quien nos da la pista para entender que hay dos modos en que puede darse la Geulá. Dice Beita a Geulá. Hay Beita en su tiempo a Geulá. La traeremos. La traeré. O en su tiempo o la traeremos. Si no logramos traerla nosotros, entonces será en su tiempo, cuando le corresponde. En el momento último posible. Cuando ya se terminó el tiempo, el fin de todos los tiempos posibles. Pero tenemos la oportunidad de traernos. Todos modos, el tiempo de puramente traer nosotros la Geulá, Baruj Hashem se está terminando. No Baruj Hashem porque no lo hayamos conseguido, sino Baruj Hashem gracias al Señor porque inevitablemente se nos viene la redención encima. Hablamos la penúltima vez que anduve por estos lares, creo, acerca de todas las señales y el cumplimiento de todas las profecías que hemos estado viendo por doquier. Y yo les he dejado de veres a todos los presentes, yo recuerdo, varias veces. Les dije que hay unos cuantos temas en los cuales las preguntas pueden resolverse con ver otros eventos en los que hemos participado o hemos dicho cosas por ahí. Ustedes saben que cuando uno empieza a hablar es como la cuestión de los vasos comunicantes. Uno empieza a hablar y sigue hablando todo el tiempo por todos lados. Incluso digo, cuando no me aguantan más hablando en casa me tomo aviones y voy a hablar a otras partes. Pero, yo les dije en alguna ocasión que hay temas que para profundizarlos es buena idea que ingresen al sitio web nuestro colisrael.tv porque hay muchos temas que están tratados allí. Ahora, pero visto que somos todos un poco, no toma tiempo tomar ese tipo de decisiones, les voy a contar para quienes no hayan dado vueltas por colisrael.tv en los últimos meses algunos datos que tienen que ver con el análisis de este instante que compartimos con la comunidad de nuestros amigos en Barranquilla en la costa caribeña de Colombia hace tres meses y poco. Y luego, para ampliar ese análisis los voy a invitar a que vayan a esas conferencias porque fueron en total unas cinco o seis horas. me temo que no nos va a dar el tiempo hoy de volver a todo eso y aparte innovar un poco de cosas nuevas pero vale a contarles y esto sí es muy muy importante que básicamente hemos visto y ahora después lo vamos a repasar un poco más en detalle pero básicamente hemos visto como todas las profecías previas a las que Eulás se han ido cumpliendo todas faltan esencialmente dos apenas y dos profecías que a mí hasta hace muy poco tiempo personalmente me amargaban en la existencia y yo nunca como tenemos que producir espíritu positivo todas las veces que hablamos del Mashiach nunca conté de lo que me amargaba por ello de lo que me hacía feliz porque lo que nos haga feliz a todos juntos va a poder vencer a lo que nos amargue pero había dos profecías que me tenían muy preocupado y tenemos que saber de ello hay una profecía que indica que sobre el final sobre los últimos momentos un segundito un segundito vamos a aclarar si Jaberim ni bien terminemos va a quedar la grabación en línea pobrecitos están muy preocupados me escriben desde el salvador se oye entrecortado y apenas no se ve lo que estamos haciendo la primera de las profecías que a mí me preocupaban mucho dice así sobre el final en el momento de el nacimiento de la redención Edom y Ishmael se van a unir contra el pueblo judío y se van a lanzar a intentar conquistar Yerushalayo a evitar por cualquier precio el Beit HaMikdash el despertar del Mashiach etc ahora sabemos quienes son Edom y Ishmael Edom ¿se acuerdan quién es? Edom es Esav el hermano gemelo de Yaacov la descendencia de Esav tenemos dos tipificaciones posibles de Edom la primera geopolítica digamos señala hacia América del Norte hacia Estados Unidos y una parte de la población europea la segunda una tipificación ya no geopolítica sino espiritual que señala a la cristiandad que señala a lo que se centraliza en Roma y eso no hace falta que lo inventemos ahora está escrito incluso en el Zohar que es previo al cristianismo como vamos a ver dentro de un ratito el Zohar prevé que buena parte de los movimientos que vamos a estudiar tiene su origen en Roma precisamente en Roma y lo escribe Rabi Shimon Bar Yochai explícitamente unos 300-400 años antes del nacimiento del cristianismo lo primero que a mí me preocupa bueno y los hijos de Ishmael todos sabemos quiénes son Ishmael es el hermano de Itzhak los hijos de Ishmael son nuestros primos hermanos que nos rodean por todos lados allí en el Medio Oriente y que en algunos lados nos rodean de modo bastante crítico por ejemplo en la Galilea donde yo vivo ellos son mayoría hoy día se las han ingeniado para poner aldeas que rodean todo el lugar donde vivan judíos llegado el momento estar preparados si tienen que sitiarnos al menos por vía de la naturaleza tienen manera claro nosotros confiamos en que nosotros no vivimos de acuerdo a las leyes de la naturaleza sino por encima de ellas por ahí no estamos muy preocupados y seguimos disfrutando de la Galilea ahora dice la profecía que los hijos de Edom y los hijos de Ishmael se van a juntar contra nosotros caramba ¿cómo se van a juntar los hijos de Edom y los hijos de Ishmael contra nosotros si básicamente están en guerra entre ellos? salvando el caso de Europa donde Ishmael está conquistando Europa pero Ishmael no está conquistando Estados Unidos o sí sí está conquistando Estados Unidos ¿ustedes leen noticias? ¿oyeron hablar de un señor que se llama Barack Obama? sí a mí me maravilla eso pero la verdad yo no miro noticias no leo noticias me entero a veces de las cosas que pasan cuando cuando ando en coche tramos largos ustedes de pronto en las horas en punto pongan las noticias y eso alcanza me llegan los titulares de creo que 50 60 medios de prensa por correo electrónico y cada 2-3 meses ojeo un poco a ver si cambió algo es general ayo que no cambió nada no perder el tiempo y seguir estudiando Torah para Barack Obama es algo maravilloso fíjense qué creativo que es Akadosh Baruj Hu realmente hoy apoyaba Israel mucho ¿cómo? que hoy las noticias de él son positivas hacia Israel lo va a apoyar está haciendo campaña ok pero se ha pronunciado cosa que antes había hecho ya se va a despronunciar tú guardas 15 minutos en cualquier momento se va a despronunciar por una razón básica tú sabes lo que le hacen los musulmanes a un musulmán de nacimiento que actúe contra ellos oíste hablar de Salman Rushdie bueno eso y peor nadie se arriesga a hacer esas cosas ahora él es sospechoso de todos modos de antes que eso porque él el hecho de que nosotros sepamos de que fue musulmán hasta los 15 o 16 años es contra la voluntad de él fue una investigación cuyos resultados él refutó todo lo que pudo y sus asesoras de imagen trataron de hacerle creer a todo el mundo que él jamás fue musulmán a quien se le ocurre su papá había nacido musulmán sigue siéndolo su mamá bueno nació en Indonesia sigue siendo musulmana claro está ahora él se fue del Islam a los 15, 16, 18, 20 años vaya uno a saber cuándo después de haber sido criado como musulmán en el mundo fanático musulmán de Indonesia él básicamente dejó de ser musulmán cuando empezó a hacer política universitaria porque no queda bien it's not fair no es una buena idea ser musulmán ahora pasó a ser que es cristiano fundamentalista han oído de eso es más o menos lo mismo tenemos a Barack Obama Barack Obama a mí me logra que a mí deje de amargarme esa profecía yo digo qué ideas que se le ocurren al creador hay que ser ingenioso hay que tener sentido del humor de verdad para decir cómo vamos a juntar a Edom y a Ismael contra los judíos ponemos un rey ismaelita en Edom entonces las cosas se van a ir acomodando bonito si sumamos a eso que el nombre de Barack Obama tal como aparece escrito por todos lados y cómo se escribe en los diarios en Israel etc si lo sumamos todas sus letras ustedes saben qué da da lo mismo que la palabra América es la consumación de América así como este muchacho Ratzinger es el último Papa parece que nuestro amigo Obama es el último presidente de esa cosa llamada los Estados Unidos de América ya estamos llegando al fin de todo dejemos al amigo Barack de lado por 15 minutos por un rato hasta que él nos declare la guerra y esas cosas pero ahora ya sabemos qué va a pasar y cómo va a pasar es una ventaja había una segunda profecía que a mí me preocupaba mucho ustedes quieren saber cómo va a ser el proceso del Mashiach nosotros nos hemos enterado que primero hay guerras muy fuertes que ya las estamos viendo guerras entre los hombres guerras entre los países y guerras entre la así llamada naturaleza y la humanidad pero la guerra con la naturaleza la declaramos nosotros hay que tenerlo claro pero estaba previsto que la declaráramos nosotros ustedes se acuerdan que hablamos esto creo que fue en Lieida algunos de ustedes estaban en Lieida fue en Lieida donde hablamos de los temas científicos especiales bien hablamos de que aparece en el Zohar Akadosh que alrededor del año 5600 de la creación que adivinen qué estamos en el 5768 inicios 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 del siglo XIX estamos perdón entre el año 5500 y el 5600 de la creación se abrirán los manantiales de la sabiduría en lo alto eso quiere decir vamos a poder empezar a entender la cabalá pues son los manantiales de sabiduría superiores pero también comenzarán a fluir los manantiales de sabiduría de lo bajo eso es la ciencia y la tecnología y de pronto se va a revolucionar todo en veredor nuestro es maravilloso no escuchan y son cada momento más bienvenido a Javerín yo les prometo que vamos a arreglar esto la próxima vez se va a escuchar mejor naturalmente todos ya saben que el momento que el Zohar dice que se van a abrir los manantiales de sabiduría corresponde efectivamente con la revolución científica e industrial de occidente todos ya lo sabían ¿verdad? sobre todo lo dijo un tiempo antes dos mil años antes y que a partir de eso va a comenzar una carrera general en la humanidad una carrera falta de fe que es lo que tenemos pero que va a ir demostrando cada vez más a las claras cómo funcionan las cosas ¿se acuerdan del ejemplo que dimos de los cuerpos celestes? los científicos entre comillas griegos de la antigüedad que eran contemporáneos con los sabios del Talmud hace dos mil dos mil trescientos dos mil cuatrocientos dos mil quinientos años miraban al cielo y le informaban a sus acólitos hay unos cinco mil cuerpos celestes en todo el cosmos cinco mil cuerpos entre planetas estrellas y cualquier otra cosa que estuviera colgada del techo cinco mil cuerpos los sabios del Talmud entre tanto y yo les recomiendo a quienes no hayan estado en Lieida que para comprender esto entran en Colis del TV buscan la conferencia de Lieida ahí dimos mucha mucha información y de modo mucho más detallado que lo que vamos a hacer ahora pero ellos mediante una cuenta bastante complicada hay que hacer muchas multiplicaciones para entender para llegar a concluir en el número que ellos están proponiendo llegan a la conclusión de que estamos hablando yo soy malo para recordar cifras pero era veinte o veintiuno por diez no me acuerdo si era diecinueve abba potencia o veinte o veintiuna una cosa así un número monstruoso que los griegos que eran los sabios de la época de verdad se reían de estos judíos que están locos de la cabeza que dicen números inverosímiles números que uno ni siquiera puede imaginar cómo van a existir en sí de verdad si uno ni siquiera puede imaginarlos ustedes no ven son tontos no ven que hay cinco mil así están colgados con tanzas en el techo una estrella otra estrella cinco mil y los judíos siguen diciéndonos son yo me acuerdo que estábamos hablando de miles de cuatrillones ahora tuvieron que pasar dos mil trescientos dos mil cuatrocientos años y suceder eso que Rabi Shimón decía en el Zohar que iba a pasar y que se abrieran los manantiales de sabiduría etcétera para que hoy día los actuales sabios de occidente digamos la NASA el Observatorio Nacional de Australia etcétera con un poco de atraso hayan llegado a coincidir en que los sabios del Talmud tenían razón creo que hoy día tienen una diferencia básicamente de una cifra y una cifra no es tanto en un número esa es la diferencia que tienen ya no creen que haya cinco mil ahora los sabios del Talmud no tenían telescopios tenían telescopios muy básicos tenían telescopios pero muy básicos hay una historia no me acuerdo en que parte de la camarada en este momento pero en esa conferencia de Lieida si dije donde está en la camarada eso en la cual uno de los sabios del Sanedrín cuenta de un aparato que se hizo para mirar el cielo y que lo tiene puesto en el altillo de la casa y que en las noches ve así y asá y explica y está explicando como se hace un telescopio es más en las versiones modernas de la camarada del Talmud que traen a veces esquemas ilustrados para que comprendamos cosas que de otro modo es muy difícil de comprender ya viene directamente el dibujo de un telescopio con sus partes y todo lo demás señalando y referenciando las explicaciones que da este rabí hace dos mil y largos años tenían telescopios pero no eran no eran el Hubble y no tenían la sonda espacial ni la estación la estación Mir ahora la estación internacional no tenían nada de eso y sabían la cifra exacta hoy día gracias a ese esto es apenas un ejemplo pero ahí los científicos han llegado ya a una pluralidad tan grande de casos semejantes que hoy día el movimiento del Teyuvá de retorno a la fe dentro de la capa de la elite más alta del mundo científico es impresionante y no quiero abundar mucho más sobre eso porque normalmente hablamos muchísimo pero se van a encontrar en la conferencia de Lieida las historias del congreso científico que organizó el Ralph Ginsburg en medio de la pasada guerra en Jerusalén donde vinieron los catedráticos de ciencias de varias universidades de Estados Unidos y caramba todos en su apariencia cuando te encuentras con ellos se parecen a mí es raro son todos barbudos tienen todos puestos un equipado en la cabeza algunos de ellos tienen también el sombrero andan vestidos de negro y blanco gente muy aburrida y ese tipo que anda con esa facha empieza a hablar y te cuenta yo soy el catedrático de mecánica cuántica de física cuántica de la universidad de Nueva York un gusto se mesa las barbas y empieza a hablar de ciencia y dice señores no entiendo cómo fuimos tan ciegos tantos años hasta darnos cuenta que llegamos al techo y que cuando llegamos al límite que se puede llegar con toda nuestra ciencia que nos encontramos ahí en el límite donde no estábamos nos encontramos un grupo de judíos barbudos estudiando Torah que estaban esperándonos en la cumbre ahí hace tiempo que llegáramos quién sabe cómo llegaron antes y pasa con una cosa y con otra pasa con la genética pasa con la fotosíntesis pasa con con casi cada área científica yo ayer comentaba con alguien la tabla periódica de los elementos de Mendeleev está en el Zohar pero bueno Mendeleev no sabía el Zohar entonces tuvo que inventarla pero ya estaba en el Zohar no hacía falta inventarla ya la teníamos ya sabíamos qué es cada uno de los elementos químicos que componen la realidad ustedes me dirán ¿no íbamos a hablar de Mashiach? pero para hablar de Mashiach tenemos que arribar a un nivel de conciencia particular porque para hablar de Mashiach tenemos que saber que apoyamos nuestros pies en la verdad y que si apoyamos nuestros pies en la verdad con mayúscula debe ser porque ya tenemos la intención y la certeza de que no queremos salir de allí debe ser porque si estamos conectados con el creador y viene el alto bando militar de donde sea yo no interrumpo mi visita con el creador el tiempo que él me dio solamente porque un cretino uniformado cualquiera esté pensando en cortarme la cabeza si yo no lo salgo bueno el creador se arreglará con él pero pero no yo ya no hago eso si yo estoy apoyado en la verdad y yo sé que a ciencia cierta debo tomar para mi vida esto, esto y esto porque ese es el modo de traer la geula entonces todo lo incómodo que resulte a posteriori a mí me va a hacer más y más feliz volvamos hacia atrás por las ramas que hemos navegado hasta el tronco en el que estábamos había una segunda profecía les dije y a mí me amargaba mucho la vida ¿por qué dejó de amargarme la primera? ya está claro ¿verdad? ¿si? bien había una segunda que me tenía muy preocupado explican nuestros sabios interpretando las profecías de modo muy claro que cuando llega el Mashiach cuando llega el Mashiach se hace del poder completo en el mundo después de todas esas guerras y qué sé lo que se hace del gobierno de todo así es casi inmediato y sin disparar un tiro las guerras son anteriores pero en el momento de la regulada verdad ya la guerra pasó y el Mashiach se hace del poder y del poder quiere decir vivimos en la tierra el poder quiere decir el poder político quiere decir el control económico el control financiero ahora yo decía eso suena muy bonito pero como eso se hace en la tierra el poder político es una cuestión física material hay lugares físicos en los que hay que controlar de alguna manera hay personas físicas que hay que convencer que a partir de ahora no deciden más nada y cada vez hay más países en el mundo ¿ustedes se dieron cuenta? es tremendo cada vez hay más países piensen cuántos países nuevos hay en los últimos 10 años una cantidad enorme ni hablar del 89 cuando se terminó la URSS pero hoy día todos los países nuevos que se van fraccionando tras la cortina de hierro y ahora la epidemia se contagió a otras partes porque Bolivia ahora quiere decir ya hay casi que tres países en Bolivia y esto va a seguir entonces a mí eso me causaba una desazón profundísima yo me decía bueno bastante trabajo hay para llegar a controlar los 130 países 140 países que existen que me siguen creando países nuevos ¿a qué está esperando el Mashiach para venir? cada vez hay más trabajo hay que digamos él tiene yo no tengo nada que ver pero si el Mashiach se va a hacer cargo del control político mundial bueno tiene que deponer a todos y cada uno de los presidentes digamos no es lo mismo deponer 130 que deponer 160 cada vez parece que va a llevar más tiempo hay que deponer a todos los parlamentos uno por uno pareciera cada vez lleva más tiempo hasta que me encontré hace un tiempo por internet en realidad no me encontré vamos a decir las cosas en nombre de quien las ha logrado mi querido amigo y amigo de vosotros y que les manda muchas brajot Rav Haim Frim este se encontró por internet vio y me envió inmediatamente una película que se llama Zeitgeist ¿alguien de ustedes la voy a nombrar? es una película nueva hecha de modo más o menos anónimo por alguien que sabe que si no fuera anónimo vendría el alto bando militar a querer cortarle la cabeza yo la recomiendo efusivamente es algo parecido a un documental que se está difundiendo solo por internet ¿unfesquime? Z-E-I-T G-E-I-S-T este de todos modos la tengo en mi celular en uno de mis celulares así que luego se la paso a Emiliano y la pueden bajar a CD o algo por el estilo este la paso a Emiliano porque si todos saben que Emiliano tiene el mismo celular que yo que es a nosotros nos gustan los chiches no pero es el celular con el que transmitimos en vivo cuando no tenemos conexión a internet así podemos transmitir en vivo a internet desde un celular ahora barujo en esa película Zeitgeist que yo se las recomiendo a todos aunque hay cosas que y todos se van a dar cuenta de cuáles son hay algunas cosas que están erradas en Zeitgeist en la primera parte de Zeitgeist fundamentalmente la expresión Zeitgeist en alemán dichosa de paso quiere decir en español el espíritu de los tiempos alguien se le terminó un cassette quiere decir el espíritu de los tiempos para contar muy brevemente la segunda y la tercera parte de esta película tratan acerca del orden económico y financiero mundial la película explica de un modo muy didáctico y muy claro de qué modo los grandes bancos internacionales los tres o cuatro super apellidos que son siempre los mismos y son conocidos en un par de siglos como mínimo por todos de qué modo ellos han logrado convertirse en los verdaderos controllers los que de verdad manejan los hilos de todo y lo explica pero lo explica técnicamente no es que lo explica en el estilo de quienes hacen manifestaciones y dicen porque los mismos nos están expoliando no, no, no es eso es un análisis científico real se explican cómo lograron ellos crear en todo occidente en los distintos países lo que en Estados Unidos se llama la ley de la Federal Reserve la Reserva Federal que es en los distintos países de occidente lo que se llama la ley del Banco Central la ley que instituye el Banco Central de cada país el Banco Central de cada país es una entidad muy extraña porque es una entidad privada en realidad que funciona independiente del Estado con capital que no pertenece al Estado sino adivinen a quién pertenece y cada vez que el Banco Central emite moneda técnicamente le está prestando dinero a interés al Estado o sea ahí hay un mecanismo perverso por el cual el endeudamiento de los Estados es inevitable de todos los Estados todos los Estados logran endeudarse con los mismos bancos luego de eso están las grandes crisis financieras y los grandes cracks los tres que hubo en el siglo XX y el que están produciendo ahora que para quién naturalmente no me voy a meter a intentar dar una clase de economía y finanzas ahora estoy contando los títulos quien se interese en profundizarlo está la película pero explican de qué modo la mecánica precisa en que produjeron la crisis del 29 en que produjeron las crisis sucesivas y es el mismo mapa de la crisis que están produciendo ahora que están empezando ya a caer bancos y están siendo comprados por ellos igual que las veces anteriores oyeron de eso y es exactamente lo mismo pero cuál es el propósito a dónde lleva toda esta estrategia sostiene esta película y trae documentación muy interesante digo documentación sumamente creíble que estos mismos cuatro son los inventores de la Unión Europea los propulsores de la idea del euro son los inventores del Mercosur son los inventores del pacto andino con la parte nórdica de América del Sur les salió algo mal no llegaron a tiempo para sacar a Chávez de por medio y ahora están en problemas pero van a hacer algo son los inventores del mercado común asiático y del mercado común de América del Norte que según sostiene la película de modo muy creíble esta caída del dólar que la película es anterior a esta caída del dólar pero ya dicen bueno ahora van a tirar el dólar abajo en un rato solo siéntate a esperar en esta caída del dólar es porque tienen que terminar con el dólar para sacar una moneda nueva que se llama Amero que pasa a ser la moneda común de toda América del Norte con la intención de que luego se convierta en la moneda común de todas las Américas ahora el Magia tiene que derribar 130, 150, 180 gobiernos no no los hay quienes gobiernan cuatro tipos eso es todo dejó de preocuparme esa profecía el Magia tiene que encontrarlos a los cuatro juntos en Ginebra o en Miami o donde sea y ya está ponerlos a buen recaudo y dicen bueno ahora cambiamos las reglas este y mandar un un email con copia a todos los presidentes del mundo decirles señores lo que se daba se terminó ahora empezamos una historia nueva y son las únicas dos profecías que faltaban es como para ponerse hay algunas profecías específicas que se están cumpliendo en estos momentos de otros modos mucho más muy escandalosos pero como suceden en chiquito a veces no se ve yo vivo en una tierra maravillosa vivo en la tierra que el creador prometió a Abraham prometió a Isaac prometió a Yaacov en el centro de esa tierra se encuentra Jerusalén en el centro de Jerusalén se encuentra el monte de Moriah en el monte de Moriah fue donde Isaac se ofreció a sí mismo un sacrificio hemos hablado de eso cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac por orden del creador contra lo que en alguna literatura cristiana dice Isaac no era ningún niño era un tipo de 37 años seguramente con mucha más fuerza física que su ancianísimo padre Isaac no había ninguna razón sobre la tierra para que se dejara atar a un altar salvo que de su propia voluntad y libre albedrío decidiera dejarse atar en un altar es el mismo monte Moriah en el que sucedieron la mayor parte de los eventos sagrados clave de toda la historia del pueblo de Israel cada vez que se refiere al monte es el monte Moriah el monte Moriah es donde se halla el Beit HaMikdash y desde allí es donde se irradia donde se debe irradiar luz hacia todas partes porque según explica la Kabbalah el Beit HaMikdash el templo de Jerusalén es el punto de conexión es el cordón umbilical que une a este mundo con el mundo superior y desde allí se irradia por ello es que el Mashiach una vez que entre a la ciudad amurallada antigua de Jerusalén en cuyo centro se halla Moriah no vuelve a salir más de allí desde allí es que comanda lo que tiene que comandar desde allí es que hace lo que tiene que hacer yo vivo en una tierra hermosa que estuvo desierta y fue un páramo durante una cantidad enorme de siglos en los que hubo población hebrea muy poca y esa muy poca siempre sometida a ser asolada por los distintos caprichosos de turno a los judíos de Israel durante más de 20 siglos si no nos mataban los árabes nos mataban los turcos si no nos mataban los turcos nos mataban los cruzados luego si no eran los cruzados eran los ingleses pero siempre fue muy difícil estar ahí y durante todo ese tiempo el estado de Israel el estado la tierra de Israel no daba frutos no era verde como es ahora la tierra de Israel todas las historias que tenemos de esos años no solo de judíos lo que cuentan los cruzados lo que cuentan los templarios es una zona mayormente árida y la parte que no es árida es una zona de ciénagas de pantanos es un lugar detestable no es un lugar digno de asentamiento humano alguno por eso casi no había asentamiento humano había tribus meduinas y seres salvajes y los templarios y esas cosas pero no era un lugar digno del asentamiento humano donde uno pudiera vivir notablemente bien hoy día en medio del desierto crecen cosas tienes un desierto abajo de los pies y una selva a la altura de los ojos es increíble en muchísimos puntos los olivos ya no hay que plantarlos crecen solos silvestres alrededor de mi ciudad en la Galilea hay un paisaje muy similar al que he conocido gracias a mis amigos Rosana y Emiliano en nuestros paseos por Cataluña que no es casualidad que Cataluña y el Galil son especialmente las dos grandes tierras de cabalistas a lo largo de toda la historia y tienen un paisaje tan similar el paisaje de montañas que se ven aquí en las carreteras son montañas tan parecidas a la montaña que yo veo desde el techo de mi casa y esos olivares maravillosos que se ven por las carreteras son tan parecidos a los que tengo ahí en la vuelta también y de pronto llegó un momento en que empezaron a llegar los judíos de retorno a la tierra de Israel y no es exactamente verdad que haya sido el esfuerzo de los hombres que logró si, si hubo mucho esfuerzo pero hubo milagros inconcebibles hay muchas cosas para las que no alcanza el esfuerzo si la tierra no es fértil de ninguna manera no es fértil de ninguna manera si tienes un desierto de arcilla ve a plantar gramillas en el desierto de arcilla ve a lograr que crezcan cosas que están destinadas a crecer en un sueldo completamente distinto ve a lograr que el ganado se reproduzca por cuenta propia es inverosímil ve a tener una tierra entera que hoy día es un vergel hay una promesa al respecto que se está cumpliendo dice Moisés en la Torah en el libro de Barim en el Deuteronomio donde hace todo el repaso de lo que ha sucedido hasta ahora ustedes saben que el libro de Barim en el Deuteronomio es un libro que fue dicho todo él en un solo día es el último día de la vida de Moisés en el que repasa todo lo que ha acontecido y anuncia cómo serán las reglas de juego con el Creador de aquí en más cuando él no esté cuando el pueblo de Israel entre a la tierra se dice muy claramente y es aquí que si ustedes van a corromper lo que se os da en las manos ustedes van a tener que salir de esta tierra y van a ser esclavos de otros pueblos y van a sufrir bajo el yugo de otros pueblos para enmendarse vosotros mismos y sabed que vuestra tierra os va a estar esperando a la vuelta cuando vosotros merezcáis volver o cuando sea el tiempo máximo posible esa tierra os va a estar esperando porque el Creador no permitirá que esa tierra dé fruto cuando vosotros no estáis en ella está escrito en negro sobre blanco más claro no podría ser empezamos a llegar y tú sales a caminar por medio de la Galilea y te encuentras no solo en los olivos en la carretera un árbol de pomelos un árbol de naranja lo que tú quieras lo que tú quieras hay por tu quiero es una maravilla la abundancia y los animales se crían solos gordos preciosos las mejores ovejitas del mundo son las que tenemos las más ricas de todas son las que tenemos en la Galilea están ocurriendo todos esos milenios como contamos unos cuantos meses atrás la historia no se resume solo en esto explican nuestros sabios en el tratado de Sanedrín y en el tratado de Sotá del Talmud que la generación en la cual venga el Mashiach las señales algunas de las señales que vamos a empezar a recibir de que el Mashiach se está acercando es cuando primero que nada los jóvenes pierdan el respeto de los ancianos ¿les suena? es cuando primero que nada en Israel pero también en otras partes Beit Habad y Yel Znut ¿qué quiere decir eso? los gobiernos los liderazgos quienes lideren al pueblo quienes lideren la tierra de Israel caerán en pecados relacionados con la prostitución con la promiscuidad ¿han oído algo de esto? no solo en Israel porque es epidémico pero en Israel hemos pasado por la vergüenza pavorosa de un expresidente que tiene varios juicios por violación y acoso y cosas por el estilo el último expresidente antes del cretino que nos pusieron en su lugar pero el anterior expresidente cuya foto la encontrabas a todos lados en las escuelas en las comisarías etc. tiene una larga colección de mujeres denunciando sus abusos dice la guemarra en el tratado de Sanedrín hoja 97A redactado por Rav Ashi hace dos mil y pico de años pena que no está Mario aquí me diría exactamente cuántos años meses y días yo necesito Mario aquí ¿por qué no le? está en Cádiz ah ¿sigue en Cádiz? mi tierra bueno si es tu tierra está bien bueno mi tierra no me es tu tierra es en el Galil te está esperando tu tierra pero dice escribe Rav Ashi en nombre de todos los sabios que estaban en esa misma época que eso es exacto lo que va a pasar y que eso es señal de que viene el Mashiach y después dice que va a haber guerras en las cuales justo ahí previo aquellos que viven en los extremos de la tierra de Israel porque ustedes saben que nosotros la única frontera segura que tenemos en Israel es la frontera oeste porque da el mar que es donde nos quieren empujar y tirar los de las otras fronteras este y dice que los que viven cerca de las fronteras van a tener más de una ocasión que salir de donde viven por culpa de la guerra y pasearse de lugar en lugar buscando donde parar y no van a encontrar donde parar yo estaría tan contento si estuviera seguro que todos ustedes vieron las conferencias previas online entonces no me estaría repitiendo pero esto es imprescindible para entender el tema del Mashiach pero eso ya lo empezamos a vivir hoy día en los dos extremos del país en los dos lados donde tenemos fronteras estamos viviendo en el norte lo hemos vivido hace dos años y estamos ahí hay que mirar el reloj a ver cuando empieza de vuelta este tuve muchos de ustedes lo saben y me han escuchado un largo anecdotario digo durante la guerra nos pasamos 35 días en que nuestro hogar de verdad era el coche este con mi señora y con una bebé recién nacida pero no éramos nosotros eran miles y miles y miles y miles de personas que arriba de nuestras casas caían misiles no eran lugares muy seguros para permanecer en ellos pero mucho peor les va a los del sur oyeron hablar de las ciudades de Lot yo sé que no pero deberían haber oído hablar de las ciudades de Lot si los medios de comunicación no fueran tan pero tan parciales y no estuvieran vendidos al enemigo porque las ciudades de Lot que es la ciudad que queda más cerca de Aza que en español lo escriben Gaza pero no es Gaza es Aza y es muy importante eso porque ahora vamos a explicar qué quiere decir Aza de Lot que es la ciudad que más cerca queda de Aza vive hace 7 años cayendo los misiles encima todos los días un día caen 2 otro día caen 20 nadie sabe nunca dónde van a caer en general los sistemas de alerta no funcionan en el mejor de los casos la alarma general la alarma roja que llaman a veces logran que suene 20 segundos antes de que pum en algún lado el 90% caen en el medio del campo en medio de la nada a veces pasa como pasó la semana pasada que cae en una casa mata a dos personas que hasta ese momento fueron partidos de la familia personas que naturalmente la mayoría ya hubieran querido irse de allí pero ustedes se imaginan el valor hoy día de una propiedad en Cederot ve a irte de ahí consigue irte de ahí hace 7 años que viven así ustedes si deben estar enterados que de vez en cuando el estado de Israel trata de hacer algo y de frenar los ataques de misiles entonces matan pobrecitos a dos palestinos y cosas por el estilo todos los días 7 años de corrido para quienes son estos amigos palestinos en charlas previas hemos dicho muchas cosas acerca de ellos vamos a decir algo que creo que no lo hemos dicho nunca hasta ahora porque cada uno elige como se llama ellos se pusieron de nombre como pueblo nunca fueron un pueblo tampoco esto también lo hemos hablado el pueblo palestino es una entelequia inventada en el año 67 nunca existió antes una cosa así como pueblo palestino no tienen nada en común que no sea el odio hacia nosotros son árabes de la zona como todos no son una nación en sí pero palestín o palestín como se llaman ellos sale de la raíz liflosh tanto en hebreo como en árabe liflosh es tratar de partir algo al medio matar algo por medio de partirlo al medio de meterse hasta adentro meterse como cuña en algo para así poder matarlo lo más claro no podría ser eso es lo que hacen eso es lo que quieren hacer eso cada uno del hezbollah y del jamás hemos hablado previamente les voy a agregar nomás a recordar a quien no lo recuerde que la palabra jamás la palabra jamás en hebreo quiere decir literalmente expoliación o sea es robo por violencia eso es jamás y el nombre se lo eligieron todos solos y saben que quiere decir eso es el jamás eso es la esencia del jamás y así sucesivamente azah sale de la raíz az az una persona de quien decimos que es az es una persona soberbia arrogante orgullosa de esas que creen ah yo lo puedo todo a mi nadie me va a poder parar yo hago lo que quiero y azah en realidad no es parte de la tierra sagrada de israel esto es interesantísimo ese rinconcito no forma parte de la tierra prometida los judíos no lo queremos para nada no hay ninguna razón por la que lo queramos salvo para que dejen de tirarnos cohetes claro está eso si sería una razón llegado al caso pero pero está bien que sea de ellos siempre esa zona siempre fue zona árabe pero mira de que modo ellos no quieren eso ellos quieren az ellos quieren atrapar todo por fuerza de sus propias manos y lo dicen explícitamente occidente se hace el bobo y dice pobrecitos ahora está escrito Sderot peor que nosotros en el norte cada dos por tres aparece algún benefactor que hace cosas tan niñas pero que resultan ser tan urgentes e imprescindibles como decir bueno todos los niños de Sderot están invitados a un paseo de tres días un campamento de tres días en otra parte cualquiera tres días sin escuchar cohetes caer al lado de casa cosas así los problemas psiquiátricos que hay en Sderot ustedes hacen una idea de lo que puede ser eso ahora están avanzando porque ahora no llegan solo a Sderot llegan a Ashkelon que es mucho más arriba y ya tienen tecnología para llegar a Teravir sin ningún problema ¿por qué sucede todo esto? acá yo en mi calidad de judío israelí tengo que hacer un mea culpa es culpa de nosotros ellos mismos no tienen nada que ver ellos son en su calidad de ser colectivo dedicado a tratar de extinguirnos a nosotros son una entidad completamente virtual hologramática están ahí como está el escorpión para hacernos acordar de que no el escorpión mata el pecado mata si él te puede matar te fashvesh va maasim busca en el bolsillo busca en tus secciones a ver ¿dónde abriste un boquete por el cual él puede entrar? eso nos están diciendo de todas partes y por eso es que tienen tecnología para llegar a Teravir el centro de occidentalidad atea de alguna manera del Israel saben que a Jerusalén no van a llegar eso ya lo saben ellos también se apuntan a Teravir se apuntan a toda la zona de la costa que es donde saben que no hay mérito suficiente en la población para evitar que ellos ganen es monstruosa dicen nuestros sabios dicen dos cosas primero que nada dicen que y esto ustedes ya lo saben todo quien no es judío no está ajeno al problema porque por alguna razón está gracias a Dios cada vez hay más gente que no es judía que quiere redención que quiere Mashiach que sabe de dónde tiene que venir que sabe de cómo tiene que venir y que se pregunta qué hay que hacer basta ya bueno una de las cosas que hay que hacer es enmendar al propio pueblo de Israel hay que darle el ejemplo al pueblo de Israel dice la Gemara que y esto es esto es muy importante dice que los conversos los no judíos que se convierten en el judaísmo son duros para el pueblo de Israel como lo más duro que se puede llegar a ser o sea atraen dureza atraen rigor sobre el pueblo de Israel ¿por qué atraen rigor? porque le ponen un espejo adelante al pueblo de Israel y dan el ejemplo porque alguien que retorna a la fe de Abraham viniendo desde lejos en general lo hace en serio lo hace como decimos en Kriyachma Behol Navshejá con todo tu alma Behol Levavjá con todo tu corazón Behol Navshejá con todo tu alma o Behol Meodeja con todo lo que eres con toda tu dimensión material también así es como entra en el judaísmo quien viene desde afuera entonces el judío de nacimiento se mira en ese espejo y se avergüenza y desde arriba desde lo alto también miran y vienen los mecatreguim los fiscales en la corte celestial y dicen señor juez te mire cómo se portan unos y cómo se portan otros entonces estamos en problemas siguen tirándonos bombas una de las primeras cosas que tenemos que ser capaces de ser es ser Bnei Noaj completos es ser de modo completo todo lo que el creador espera de los descendientes de Noaj de los descendientes de Noé que son somos todos los bípedos parlantes que asolamos este planeta pero venimos todos de Noaj de Noé y su descendencia de Shem de Ham o de Yafet no hay más que eso hay hay también animales que provienen de allí decíamos ayer en medio de un jolgorio que venía de otro contexto ustedes saben qué son los monos qué son los monos si son signos si son signos es verdad pero de dónde salieron los monos los habrá inventado Darwin el caso es que enseña la cabaná que el mono es descendiente del hombre no 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 me equivoqué no me equivoqué el mono es descendiente del hombre el elefante también ustedes oyeron hablar de la torre de Babel explica el Zohar Akadosh que ustedes saben qué es lo que se quería hacer en la torre de Babel resulta que toda la humanidad hablaba un único idioma hablaba la Yon Akadosh la lengua sagrada la lengua de la creación esa lengua del Abracadabra del Abracadabra esa lengua en la cual dice el creador sea luz instantáneamente mientras está diciendo sea luz está encendiendo la luz dice saque haga brotar la tierra de Jezeb pasto y no terminó de decir la frase toda la tierra hizo brotar pasto ese es el lenguaje de la creación la Yon Akadosh todos hablaban en ese idioma había quienes bajo bajo las directivas del rey Nimrod paréntesis fíjense que sintomático hoy día en el sector del pueblo de Israel que ya no ignora todo porque hay un sector muy grande del pueblo de Israel que desciende de por ejemplo sobrevivientes del holocausto que perdieron toda la fe por no haber entendido previamente tampoco de que se trataba seguramente y ya estamos en la tercera o cuarta generación de gente sin formación en Torah sin formación en judaísmo entonces hay muchas familias sobre todo en Teravir que el nombre Nimrod les suena bien al oído y en la generación nueva hay una cantidad de niños judíos en Israel que se llaman Nimrod el digamos el malvado más malvado de todos tomo su nombre y se lo pongo un hijo Nimrod que quería hacer Nimrod utilizaba la Yon Akadosh para conjurar a los ángeles para conjurar a las existencias de lo alto habéis oído hablar de eso ponía a los ángeles a su servicio sabía los nombres que había que pronunciar para hacer las cosas y los tenía de rehenes a los ángeles y toda la idea de la torre la idea de ese efigie increíble era decir muy bien sabemos que hay creador conocemos la historia del mundo al fin y al cabo Nimrod estamos hablando en la generación número 12 13 14 hasta la 20 de la creación del mundo Abraham es la generación 20 Nimrod aún era rey cuando Abraham quiso matar a Abraham de hecho pero no llegó más lejos que eso es el de quien tiene un celular que está protegido es el mío bueno basta está la verdad ahí ya contaron con lo que a mí me gusta abrir el celular y dejar escuchando en la clase de Torah a quien me esté llamando pero perdí Nimrod decíamos quería rebelarse ante el creador pero no como hoy día a veces esos que se llaman ateos y no saben que son o que se llaman agnósticos porque tienen miedo de llamarse ateos no es el caso Nimrod sabía exactamente qué hay qué es quién cómo sabía todo pero dijo lo que él creyó es yo puedo secuestrar a los ángeles tenerlos de rehenes y aunque es verdad sabemos que hay un creador pero vamos a desconectar la creación del creador el creador está en su zona acá mando yo y Nimrod llegó a reinar sobre todo el mundo poblado en aquel entonces que perdí sobre todo el mundo poblado en aquel entonces qué hizo el creador dijo vamos a confundirnos entonces les dividió de 70 lenguas conocen eso por la parte hay muchos chistes al respecto de repente todo funcionaba muy bien en la construcción y de pronto algo algo se chifla y alguien le grita al otro tírame el martillo y el otro dice te metes de vuelta con mi madre y te pego y cosas así no se entienden unos a los otros no saben que están hablando se empiezan a pelear a separar en grupos de los que hablan el mismo idioma y se pueden comprender 70 idiomas por consiguiente 70 naciones tú me quieres decir que ya debo callarme ¿no? no yo no tengo idea no, tienes que seguir, que seguir bien qué contento que estés 70 lenguas 70 naciones pero todos venimos de ese mismo lado y todos tenemos que redimir aquello todos tenemos que redimir aquel momento de la máxima la máxima caída idolátrica posible que es haber querido erigirnos en bueno desconectamos al creador de la creación acá mando yo y probablemente muchos de nosotros hayamos estado allí con el martillo construyendo torres que construimos torres de babel cada dos por tres cómo construimos hoy día torres de babel y esto forma parte de estamos volviendo a hablar de cómo hacemos para traer el maggi hay que dejar de construir torres de babel después vamos a ver que tenemos que dejar de fabricar becerros de oro pero nosotros construimos torres de babel en cada cosa que hacemos o que vivimos en la que desconectamos al creador de la creación en la que estamos desconectados del creador cada instancia en la que perdemos la fe cada vez que estamos desesperados por algo y confiamos en un hombre en una persona o en una organización humana que sea lo que nos va a salvar estamos de algún modo construyendo torres de babel cada vez que creemos que nosotros podemos determinar de qué fuente va a venir esa salvación que necesitamos ya digamos a alguien le ha pasado alguna vez necesito urgente un millón de euros digamos entonces ¿qué hago? empiezo a suplicarle a la gente por favor no tienes un millón de euros que te sobre que me quieras dar a mí pero no pedimos antes la guía hacia lo alto y no pedimos antes benevolencia de lo alto y no pedimos desde lo alto mira si a mí me corresponde recibir ese dinero envíamelo y tú decides cómo y entonces yo voy a hacer mi intento entonces sí llamo le golpeo a la puerta en la casa de Emiliano y le digo Emiliano creo que el creador está de acuerdo en que me brindes un millón de euros Emiliano me dice estás durmiendo muchacho despierta y vamos a conversar en serio pero cada vez que nos olvidamos de que en realidad todo proviene de lo alto cada vez que creemos que hay una relación directa entre que concurramos a las 8 de la mañana un lugar y nos quedemos a las 15 haciendo algo aburrido para recibir un sobre a fin de mes y que recibamos el sobre a fin de mes cuando creemos que hay una relación absolutamente directa que esto es causa de esto y no hay más que hablar estamos siendo herejes porque el que te alimenta es el creador entonces es un esfuerzo en el medio pero si merecieras recibir ese dinero sin trabajar no lo recibirías sin trabajar si aún trabajando no merecieras recibirlo no lo recibirías y digo nadie sorprenderá eso ¿a alguien le ha pasado trabajar y no recibir paga? digo o recibir paga y que de pronto esa paga deja de valer nada sobre todo en los países que han sido quien haya vivido en algún lugar hiperinflacionario alguna vez ¿sabe qué es eso? voy a cobrar el sueldo que pena que no lo cobré la semana pasada porque habría bastado para algo pero hoy que la moneda cayó un 20% a un 20% de lo que valía mi sueldo vale un 20% y no sirve para nada yo recuerdo de niño escuchar anécdotas pavorosas así en tiempo presente de mi Uruguay natal y de Argentina en el momento sobre todo de Argentina más que de Uruguay pero de Uruguay también situaciones de ese tipo alguien vende un bien en determinado valor en moneda nacional y hasta que cobra ese dinero ese dinero no vale nada pasaban esas cosas en Argentina hubo épocas que el contado tenía que ser tan rabioso como que ya mismo tienes que darme el dinero en efectivo porque no puedo esperar a cobrar un cheque pero dentro de 5 horas capaz que tu plata no vale nada y la mercadería ya te la llevaste y yo no la puedo reponer estaba lleno de historias de ese tipo cada vez que no nos damos cuenta que todo lo que recibimos todo lo que respiramos todo lo que hacemos todo lo que podemos proviene única y exclusivamente del creador y el resto son los mecanismos a través de los cuales nos hace llegar lo que nos hace llegar entonces estamos haciendo torres de Babel e instalándonos adentro nuestro en el lugar del templo en vez del templo torres de Babel saltemos hacia adelante primer medida para traer la redención para estar de ojos abiertos ante la revelación del Mesías tenemos que aprender primero a lograr que se desvarezcan nuestras torres de Babel después a que no vuelvan a surgir pero las torres de Babel son son bichos difíciles de matar uno limpia todo se va a dormir y mientras duermes crece de vuelta hay que tener cuidado por eso nos despertamos y decimos en el momento que alguien que vive de acuerdo a la Torah despierta abre el primer ojo no se lavo la cara no se lavo las manos no se levantó no se quitó el pijama abre un ojo y dice he aquí yo reconozco ante ti rey vivo y que existes que me devolviste mi alma con gemla con agrado con amor con belleza con amistad rabá en una teja abundante es tu fe la fe de él y dijimos que fe es fidelidad todo un trabajo de ida y vuelta y así tiene que empezar el día y de allí para adelante todo tiene que ser un trabajo de enmienda tenemos que saber que en todo estamos haciendo un ticum tenemos que saber que si bebemos un vaso de agua pronunciamos una bendición de Jaime que como hemos aprendido nuestra bendición modifica la estructura molecular del agua y volved por favor a las grabaciones del año pasado eso no lo digo yo lo dice un candidato el Nobel de física japonés budista que cuando un judío dice la bendición modifica la estructura molecular él sabrá yo ya sabía digo pero lo dice él también pero no solo un judío cada persona que vive sobre la faz del planeta cada descendiente de Nueva tiene el trabajo y la misión de esa gratitud y aquí vamos a hacer no sé si aquí vamos a hacer un paréntesis o si todo lo que dijimos hasta ahora fue un paréntesis para llegar a este punto son las dos opciones dije que decimos modéa ni le faneja es aquí que yo reconozco el de ti la palabra modé a quienes estudian Kabbalah ¿a qué les suena? si yo les dijera que traten de relacionar la palabra modé con alguna de las sefirot no tenemos nada tenemos como que escribirla acá vamos a revelar de que estamos hablando y muy brevemente y vamos a ejemplificarlo apenas con letra la palabra modé quiere decir yo reconozco y yo agradezco ahora que está a punto nos falta como una hora para que sea de noche ustedes saben que estamos ustedes saben que estamos entre la festividad de Pesaj y la festividad de Yavuot ¿han oído hablar de eso? Pesaj la liberación respecto de Mitzrayim de la esclavitud 50 días más tarde Yavuot recibimos la Torah en el monte de Sinai les recomiendo como base para todo eso realmente los videos que hay de las últimas dos o tres semanas en Corisrael.tv hemos abundado muchísimo en el tema ahora como hemos aprendido y para quienes lo recuerdan sobre todo Rav Haim Frim nos explicó con mucha precisión este tema en particular hemos aprendido que debemos vivir con el tiempo hemos aprendido que no es lo mismo que estemos reunidos hoy que si estuviéramos reunidos dentro de tres días hoy es hoy el día de hoy tiene los contenidos de hoy dentro de tres días bueno están los contenidos dentro de tres días encontraremos como juntarnos y ustedes saben que el tiempo que hay entre Pesaj y Yavuot se llama Sefirat Haomer la cuenta del Omer ¿sabían eso? ¿qué es la cuenta del Omer? son siete semanas que son cuarenta y nueve días el día número cincuenta es el día en que recibimos la Torah ese día número cincuenta comienza el próximo domingo por la noche con ayuda del creador una hora después de que yo llegue a casa de vuelta tenemos cuarenta y nueve días y el número cuarenta y nueve ustedes sí lo conocen bastante en Kabbalah el número cincuenta también hay cincuenta escarafones que atravesar para llegar al entendimiento para llegar a la Bina ¿y qué clase de escarafones son esos escarafones? siete por siete siete sefirot inferiores cada una de las siete semanas es una de las sefirot la semana pasada la semana pasada y esod esta semana que estamos en la última semana hay que enmendarla a Malchut cada una de las siete sefirot todos sabemos que qué es lo que incluye dentro de sí siete sefirot porque son todas inclusivas entonces la primera semana teníamos que enmendar así el primer día del Homer teníamos que enmendar la sefirah de Gésed que está dentro de Gésed el segundo día teníamos que rectificar que enmendar que es el Tikún de la sefirah de Geburá que está dentro de Gésed luego Tiferet de Gésed Netzach de Gésed Ot de Gésed Yesot de Gésed Malchut de Gésed ¿qué quiere decir todo eso? ustedes algo de eso conocen estoy seguro ¿qué es Gésed de Gésed? Gésed es la bondad de la piedad de la raíz del amor el núcleo de amor mismo en Gésed es eso ahora ¿qué es la Geburá de Gésed? que es más fácil de comprender nosotros sabemos que cuando caen lluvias sobre la tierra es un acto de piadosa generosidad de parte del Creador para nosotros si no cayera en lluvias estaríamos fritos si viviéramos en sequía no tendríamos que comer eso es un acto de piedad del Creador ahora ¿qué pasa si el Creador es desmesuradamente piadoso con nosotros? nos inundamos se desbordan los ríos se desbordan los mares llegan los tsunamis muere gente pasan todas esas cosas horribles que Gésed nos libre de eso si el Gésed tiene que tener una Geburá que limita al Gésed que lo pone en su proporción correcta para que el Gésed pueda funcionar correctamente tiene que ser en la medida justa eso es el Géburá de Gésed entonces luego tenemos Tiférate de Gésed Tiférate es la armonía el equilibrio perfecto cuando el motor de Gésed Gésed de Gésed está perfectamente armonizado con la Géburá de Gésed que le pone límites hasta aquí ahora hay que dejar que el agua se absorba en la tierra basta eso en cada caso lo importante es que en el Homer no estamos en esta cuenta del Homer no estamos enmendando las cualidades del Creador estamos trabajando en enmendar las nuestras entonces hay estudios maravillosos que dado que ahora falta un año para la próxima cuenta del Homer os voy a invitar que os preparéis para ello porque es el trabajo más importante que tenemos para hacer todos los hombres todos los Bnei Noach hombres en genérico hombres y mujeres por igual es el trabajo más importante que tenemos para hacer si queremos atraer al Mashiach es la enmienda de nuestras propias cualidades la rectificación de nuestra propia actitud el ser ejemplo luminoso todo el tiempo de apego a la verdad de apego al Creador y eso no solo no es aburrido es de lo más divertido que uno puede llegar a ser en esta vida cuando uno descubre que es capaz de sobreponerse a casi cualquier cosa cuando uno descubre que puede ser infinitamente mejor que lo que es y uno ya se quería mucho bueno entonces uno pasa a quererse muchísimo más cuando aprende que realmente puede enmendar cada detalle de su vida y llegar a ser todo lo cercano al Creador que es posible al fin y al cabo nos creó con su imagen y de acuerdo a su semblanza tenemos el tono tenemos permiso de parecernos al Creador y no solo permiso tenemos el deber de parecernos al Creador ahora cuando sea completamente de noche vamos a estar ingresando en el día de la Sefirah de Od en Malhut Od en Malhut estamos terminando la enmienda estamos terminando ojalá que alguien haya logrado comenzarla pero al menos se nos está terminando el tiempo de la enmienda de esa enmienda por este año eso no quiere decir que fuera de la Sefirah no podamos ponernos a enmendar nuestras actitudes quiere decir que el momento más propicio para ello es antes de recibir la Torah precisamente porque dicho sea de paso cuál es el proceso que nos lleva a recibir la Torah nosotros salimos de Mitzrayim y esto es válido para cada uno miren que cada uno tiene un Mitzrayim adentro y hay que salir de ese Mitzrayim y hay que llegar al monte Sinai y hay que recibir la Torah y hay que hacer todas esas cosas ¿alguien? celulares este a quien sea pónganlo a escuchar un Shur de Torah nosotros nos encontramos esto si merece miren que bonito si yo escribo Yetziat Mitzrayim la salida de Mitzrayim mi carigrafía mi carigrafía es muy mala en todo si digamos pido disculpas pero básicamente se parece a esto pero vamos a tratar de entender para qué hacemos tantos números como hacemos esta es la palabra Yetziat Mitzrayim 10 más 90 100 110 111 511 551 641 841 y 50 más 891 enseñan nuestros sabios que no teníamos suficiente mérito en absoluto para ser redimidos en Israel en el pueblo de Israel teníamos mérito apenas para no sucumbir porque habíamos mantenido algunos valores algunos valores muy especiales en los que no nos habíamos asemejado a los egipcios pero por ejemplo si nos habíamos asemejado a los egipcios en la idolatría éramos idólatras igual que nuestros anfitriones las mujeres del pueblo de Israel eran fieles a sus maridos ese era el mayor mérito que teníamos y no solo eran fieles a sus maridos sino que estimulaban a sus maridos a que se unieran a ellas para que hubiera una generación siguiente y así en cada generación de todo el tiempo que pasamos en Israel los maridos llegaban exhaustos del trabajo como esclavos y las mujeres tenían todo tipo de trucos afrodisíacos en la alimentación y demás para lograr quedar embarazadas porque no podíamos sucumbir ahí algún día iba a haber un redentor algún día íbamos a salir de allí íbamos a ser nuevamente un pueblo redimido de vuelta todo esto vale acerca de lo que sucede adentro de cada uno de nosotros también también adentro de cada uno hay una mujer y un hombre hay el lado femenino y el lado positivo también hay una inclinación a la idolatría y hay una discusión interna no teníamos mérito para salir de Mitzrayim teníamos mérito para no sucumbir apenas ¿cómo fue entonces que salimos de Mitzrayim? no solo salimos con esos portentos milagrosos esos diez azotes que ya sabéis seguramente que cada uno es la enmienda de una sefirá del lado oscuro por eso son diez y luego los cuarenta y nueve días de enmendar las siete por siete y luego llegar a recibir la Torah ¿por mérito de qué? por mérito de que cuando se nos ofreciera la Torah al pie del monte de Sinaí ¿qué íbamos a decir nosotros? ya sabemos aquí vamos a decir aquí vamos a decir Nase haremos y Benishma y escucharemos Nishma quiere decir también comprenderemos esto quiere decir que sabemos que la Torah que vamos a recibir se aprehende por la acción no por el pensamiento una vez que sabemos que proviene del Creador directamente solamente por vía de llevarla a la práctica cada uno en la medida en que le corresponde el judío quien decide hacerse judío con 613 preceptos las 70 naciones del mundo salvo quien decida hacerse judío pero las 70 naciones del mundo con los siete preceptos que recibió Noah pero hay que tomar la parte que le corresponde a uno de la Torah ustedes seguro que ya adivinaron que Nasebenishma también va a la 891 ¿verdad? Nasebenishma es la meta de Yetziat Mitzray que digamos algo tan atravesado como haremos a ciegas y sabemos que por mérito de que haremos a ciegas vamos a comprender eso provocó un revuelo muy grande en los mundos superiores los ángeles empezaron a protestar los que hablamos así somos nosotros ¿qué hacen hombres diciendo eso? ¿cómo los hombres se atreven a decir palabras que solo nosotros los ángeles existencias superiores podemos decir? pero los hombres nos atrevimos y solo porque dijimos Nasebenishma 891 peor solo porque 50 días después íbamos a decir Nasebenishma 891 disfrutamos del inmenso privilegio de Yetziat Mitzray 891 ¿se entiende la idea? en el medio de eso no en medio peor todavía pero vamos a tratar de entender qué es lo que tenemos que quitar de nosotros pero hasta ahora vamos siendo claros porque nadie me interrumpe tampoco los veo que se estén durmiendo todavía lo cual es una gran satisfacción ¿no? los que están escondidos en el fondo tampoco se durmieron ¿qué calla? deja la cúpula mía te lo que es ¿qué? espera vamos a decir ¿qué hizo Nasebenishma? ¡ah, pero ya! tenemos 2-3 horas más ¿no? es que para va va bueno no sé si ¿lo quieres? aquí estoy yo contigo no tengo hora aunque te vienes yo tampoco llegamos al pie del monte Sinai y tómelo cada uno esto como una historia personal propia todo lo que habla la Torah en otro nivel de lectura dibuja lo que pasa dentro de cada uno repito porque hay que repetirnoslo muchas veces no son historias externas a nosotros son historias internas intrínsecas a nosotros a cada uno de nosotros llegamos al pie del monte de Sinai en unido de unas maravillas increíbles dice la Torah la mejor metáfora sobre alas de águilas llegamos y explica el Midrash que es sobre alas de águilas andábamos teníamos nubes por debajo de los pies que nos trasladaban y otras nubes por encima que nos cubrían del sol y era todo así era todo milagroso la alimentación es milagrosa se están dirigiendo a nosotros de lo alto de modo explícito todo el tiempo llegamos al pie del monte Sinai y decimos na'aseben ishma oímos con nuestros propios oídos vemos primero este escrito que vemos que la montaña humea luego dice que todo el pueblo todo el pueblo ve las voces ¿oyeron de eso? ¿se acuerdan que de eso también hablamos? ver la voz esa es una de las cosas que ayudaron a la crítica bíblica a lo largo de muchos siglos a decir esto fue escrito no solo por hombres sino por hombres medio ¿cómo se van a ver las voces? hoy día sabemos que se pueden ver las voces ¿verdad? hoy día sabemos ¿alguien vio un ecualizador alguna vez? no es un objeto tan extraño este ¿alguien vio de qué modo el sonido de un electrocardiógrafo se convierte en un dibujo? si si este todo el pueblo ve las voces eso pasó en el Sinai mucho antes que en el electrocardiógrafo y todos vemos las voces y de pronto pasa algo terrible sentimos una voz desde lo alto que suena en cada lado suena desde dentro de cada uno que empieza a decir el primer mandamiento y dice Rashi el más grande de los exégetas ahí mismo en ese momento Parhanish Matam en ese momento fue demasiado las almas de todos escaparon hacia arriba técnicamente murieron todos y en un acto de piedad inmenso el creador devolvió las almas hacia abajo los revivió otra vez y todos suplicaron por favor que Moshe se suba al monte Sinai y que él se entere de todo lo que hay que enterarse y que luego venga y nos cuente porque no queremos morir y resulta que cuando Moshe está allá arriba después de todo eso aparece un becerro de oro abajo ¿quién puede entender eso? ¿estamos tan locos? pareciera peor que Nimrod vamos a preguntarnos quiénes salimos de Mitzrayim y desde ahí vamos a llegar a la actualidad de vuelta está escrito en el libro de Shemot en el libro de Éxodo en el momento de la salida de Mitzrayim ¿sí? no bien bueno pero sí sí pero empiecen a cortarme cuando ustedes quieran lo que pasa que nos faltan unos tres mil setecientos y pico de años para llegar al tiempo presente este si yo no me ría se asustaban en serio cuando salimos de Mitzrayim explica el libro de Shemot el libro de Éxodo que no salió solo el pueblo hebreo de Mitzrayim salió con el pueblo hebreo algo que se llamó Erev Rab cuya traducción literal vendría a ser una noche abundante mucha noche mucha oscuridad salieron de allí por un lado guardias egipcios que fueron encomendados por el faraón para al cabo de algunos días tratar de traer a los judíos de vuelta para atrás salieron muchos otros esclavos de otros pueblos que atolondrados por toda la serie de maravillas que habían ido que habían visto dijeron nosotros también queremos somos un vagón del tren y eran una cantidad muy importante de gente y esa gente explica la Torah no fue sacada por el creador de Mitzrayim fue la misericordia personal de Moshe la que les permitió salir con ellos Moshe está en lo alto recibiendo las lujotas abrit las tablas del pacto y el creador le dice ve y desciende al llano ve y mira lo que ha hecho el pueblo que tú sacaste de Mitzrayim le dice el creador a Moshe no el pueblo que yo saqué de Mitzrayim sino el pueblo que tú sacaste de Mitzrayim que son idólatras y que se encargaron con trabajo de brujería como la que hacían en Mitzrayim de convertir ese montón de oro arrojado en un caldero que saliera de allí un becerro y están intentando lograr que todo el pueblo que yo saqué de Mitzrayim incurra en esa falta ese Erev Rav sigue hasta hoy día entre nosotros ese Erev Rav es lo que se llama el Amalek la esencia del mal que no está afuera y que por consiguiente no se puede hacer la guerra contra él como se hace la guerra contra Amalek sabéis de eso también pero si ahora me voy por esa rama nos va a encontrar la plegaria de la mañana aquí sentados pero Amalek es una guerra hacia afuera el Erev Rav es una guerra hacia adentro en el caso específico del pueblo judío como colectivo es una guerra hacia adentro estamos gobernados básicamente por el Erev Rav por los descendientes de aquellos que hicieron el becerro de oro en el caso de cada persona y persona que existe en este mundo es ese pedacito de Amalek ¿saben lo que es la esencia de Amalek? porque Erev Rav es lo mismo la palabra Amalek se escribe la raíz es el verbo malak el verbo malak es uno de los modos de producir la muerte que consiste en arrancar la cabeza del cuerpo Amalek lo que hace es eso que hablábamos de Nimrod es arrancar la cabeza del cuerpo arrancar el creador de la creación arrancar a la creación de manos del creador ¿se entiende? es eso el trabajo de enmienda interior nuestro propio de cada uno si queremos traer Mashiach ese es el trabajo y hay que tener siempre presente que a veces los pares de puestos se parecen muchísimo e intercambian imágenes no es casual que Mashiach y Nahash que es la serpiente ambos tienen el mismo valor 358 son dos poros de una ecuación o Mashiach o Nahash el 358 está siempre adentro de cada uno uno decide si su 358 es el Mashiach o el Nahash bueno la verdad es que para llegar al tema fundamental del que yo quería hablarles hoy de modo razonable necesitaríamos mucho rato más para llegar pero vamos a hacer un puente por encima y vamos a llegar a en ese viviendo sobre el tiempo que hacemos en la sefirah de God para traer al Mashiach yo les he contado alguna que otra vez que siempre que salgo de viaje a tratar de compartir con Javerín de donde sea lo que tengo el inmerecido honor de aprender suelo ir a visitar a mi bienamado maestro el Ravitz Hugginsburg y siempre eso es después de pensar realmente que es oportuno hablar como mi programa pienso que es lo que tengo que dar a donde sea que voy le pido a Kadosh Baruj Hu que me ilumine y me dé el tema correcto lo que quienes me van a escuchar necesitan para que les haga bien para que sacie una sed sagrada pero después voy a lo de Ravitz Hugginsburg y le comento muy en titulares que es lo que me propongo hacer en el próximo viaje le digo a Rav dame esa frase fuerza en la que estás pensando ahora para mis alumnos cuál es el Tikkun exacto que tenemos que transmitir ahora de parte del Ravitz Hugginsburg que les digo a mis alumnos me dijo Ravitz Hugginsburg hace unos días cuando fui a despedirme de él él se estaba yendo para Los Ángeles y yo me estaba viniendo para aquí nos encontramos en Kfar Jabad en un lugar precioso es una pequeña villa entera que queda entre la ciudad de Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurion en la que viven solamente Hasidim de Jabad todos los que viven ahí son Hasidim de Lugavich y tienen una vitalidad del lugar y una alegría imaginaos un Hasidim de Lugavich se pasa cantando todo el tiempo imaginaos miles por doquier por todos lados están los tipos cantando fui al Rav y el Rav me dijo diles que el Tikkun que hay que hacer ahora que ellos tienen que hacer y que todos juntos tenemos que hacer es el Tikkun del God de la Sefirah de God le digo al Rav el Tikkun de la Sefirah de God puede querer hacer tantas cosas dame un poquito más que es lo que querés que yo les diga que es lo que quieres que yo les diga me dijo vea el libro Hanefesh que es uno de los cinco o seis libros que el Rav sacó este último año está aquí y en el doceavo capítulo de ese libro vas a encontrar cual creo yo que es el tono del Tikkun que hay que inaugurar en estos días para todos esto yo les voy a contar a Sefirah de God le voy a contar muy brevemente en realidad eso sí sería tema para un seminario de tres días que espero que ya tendremos ocasión de hacer ¿por qué no? o en una próxima visita mía o de pronto ustedes se juntan todos y vienen a visitarme a mí caramba ¿por qué tengo que venir siempre yo? ¿qué quiere decir God? ¿alguien sabe? es lo que usted ha dicho antes linda trampa pero no solo yo dije apenas el inicio de la primera letra de una de las palabras del título generalmente se traduce God de dos maneras depende de quién lo traduzca y los dos son verdad se traduce por reverberación ¿saben qué es reverberación? eco llega la luz llega el mensaje de arriba hacia abajo por el lado derecho del árbol de la Sefirot llega abajo y luego la luz que retorna sube por God y sube hacia lo alto y es un eco de lo que vino y de lo que hayamos hecho nosotros con lo que recibimos reverberación la segunda traducción preferida por otros muchos es agradecimiento ahora vamos a ver que hay tres sentidos en la propia raíz hebrea de God hay tres sentidos complementarios y esto si es muy importante en el caso este es el kit de todo lo que tenemos que aprender ahora si les pido especial atención capaz que si no se durmieron fue porque estuvieron distraídos hasta ahora ahora es el momento de concentrarse hay tres raíces posibles y las tres son válidas para producir en hebreo la palabra God la primer raíz es la raíz es la raíz joda'a con alef si queréis voy a escribir las tres palabras joda'a yo vuelvo a pedir perdón por mi pésima tarigrafía el problema de que los últimos 15 años te quedan la palabra joda'a hey babdalet alef hey pero no voy a hacer números ahora con esto quiere decir dar las gracias no perdón la palabra joda'a no quiere decir dar las gracias perdón la palabra joda'a la segunda que voy a decir es dar las gracias joda'a es el reconocimiento es ese modeani es reconocer la verdad el primer sentido de jod es el reconocimiento del emet de que es emet y que no es emet que es verdad y que no es verdad y lo que yo sé que es verdad entonces me apego y lo que yo sé que no es verdad lo pongo donde va lo que no es verdad lo que no es verdad es solo para los cobardes ¿se acuerdan? de matrix lo que no es verdad es para el tipo este que dice mira yo te entrego todo este churrasco está muy rico aun cuando yo sé que es mentira conectame a la matrix solo te pido una cosa no quiero recordar que sabía la verdad antes ¿se acuerdan de esa frase? esa escena es impactante hay muchos casos así hay muchas personas que es muy difícil redimirlos porque eso es lo que les sucede yo quiero un pedazo de carne no me importa si es de verdad el pedazo de carne yo solo quiero el pedazo de carne no me importa vivir en la ficción no me importa vivir en la mentira yo quiero carne dice ese tipo yo estoy aburrido de no tenerlo que comer estoy aburrido de ser el malo frente a los malos estoy aburrido de ser el distinto estoy aburrido de lo que sea no me importa que sea mentira yo quiero disfrutar y pasarla bien se despide por favor vos pasame ahí yo te entregué a todos los buenos solo quiero olvidar que sabía la verdad el primer ticum de God es el reconocimiento de la verdad todo quien crea haber hallado de donde proviene la verdad y de donde se encuentra hay que estar aferrado a eso todo el tiempo no hay escapatoria ya no hay a donde escaparse se termina si sé la verdad si sé donde está puedo escapar hacia adentro de ella pero no hacia afuera la segunda raíz es Jodaya cambio de ales por una yud Jodaya es la raíz del agradecimiento porque yo entonces si sé la verdad y sé donde estoy parado y sé que cada vez que respiro dijimos que ¿cuántas veces en una hora respiramos como promedio de los seres humanos? 1081 muy bien muy bien el valor de la palabra tiferet respiramos tiferet eso es respirar por eso tiferet es el plexo solar y yo no sé si los científicos modernos hace mucho tiempo que tienen esa cuenta hecha pero el rambam lo explica Naimonides es el que habla de las 1081 veces como promedio que respira una persona sana ¿qué es el valor de la palabra? tiferet el rambam no se dedicaba a la cabalá en absoluto no es que no supiera pero no se dedicaba todavía hay que aprender a agradecer hay que aprender a agradecer todo el tiempo no solo al creador a todos al prójimo cada vez que tenemos algo que agradecer hay que aprender a agradecer saber agradecer es vencer el ego ¿saben? a la gente en general le cuesta mucho agradecer a todo el mundo le cuesta mucho agradecer ni hablar reconocer la verdad ahí ya ni lo dijimos pero aprender a decir gracias es un tema impresionante y se dan cuenta hasta que punto decir gracias es fundamental aprender a decir gracias es fundamental para que podamos decir siquiera que sabemos un ápice de cabalá no hay tal cosa como tener que ver con cabalá y no saber decir gracias todo el tiempo gracias por cada cosa gracias mi creador por la botellita de agua gracias mi creador por la oportunidad de hablar gracias mi creador por la oportunidad de escuchar gracias Emiliano gracias tú gracias tú gracias a todo todo el tiempo a cada momento tenemos por qué agradecer siempre tenemos por qué agradecer y agradecer es la cura más infalible de todas para la desdicha para la tristeza para la depresión para la angustia cuando de pronto la persona se siente vacía y se angustia de pura incertidumbre y qué sé lo qué y se da cuenta cuánto tiene en ese preciso instante para agradecer cuánto tiene cuánto tiene cuánto tiene de todos lados no hay momento en que la persona no tenga una infinidad de agradecimientos en su mano el tikkun del agradecimiento es un tikkun fundamental para que logremos traer al Mashiach es fundamental agradecer hacia arriba agradecer hacia adelante agradecer hacia abajo agradecer siempre el tercero se llama Bidui Bidui es confesión ¿qué es confesión? en realidad es un resultado de los dos primeros si yo me aferro a la verdad entonces tengo que sacar de dentro mío todo lo que sea rastros de mentira rastros de mentira que hayan estado en mi pensamiento que hayan estado en mi corazón que hayan estado en mi cuerpo en mi acción y en mi cuerpo y en mi acción tampoco es lo mismo yo sé de alguien con un espíritu muy muy grande y a quien personalmente quiero mucho que comprendió en algún momento que había que quitar todo rastro de la mentira literalmente del propio cuerpo de la piel y se quitó y se quitó algo que tenía inscripto en la piel que era rastro de mentira ¿se dan cuenta? que es una cuestión maravillosa ¿se imaginan lo que es? borrar un tatuaje pero eso es rastro de la mentira que estaba sobre uno y uno no quiere más mentira cuando se encuentra con la verdad y lo mismo en la acción si yo dice acciones que no son compatibles con la verdad que conozco estoy hablando de mí ustedes son todos sadikim son todos justos sagrados pero yo cuando me di cuenta que hago cosas que no son compatibles con la verdad o que las he hecho alguna vez o que las hago todos los días de pronto me di cuenta que hay que pararse y confesarles porque hay que sacarlas de uno estos tres puntos esenciales esos son la sefirah de God y graciosamente estos mismos tres puntos fundamentales son la esencia de la primera alajada la primera norma que trae el Rambam Maimonides para quien quiere hacer teyuvah para quien quiere retornar a la verdad en su salajot de teyuvah para quien quiere realmente vivir de modo compatible con la verdad el Rambam trae quiero citarlo literalmente si por lo menos en un instante la cuenta todavía no empecé con esta soja pero no voy a empezar con esta soja y creo que tampoco lo voy a traer literalmente porque no me acuerdo donde está en medio de tanta cuestión pero el Rambam cita el Rambam empieza por citar un verso de la Torah que explica que la persona que pecó y pecó quiere decir todo lo que hemos dicho hasta ahora cualquier infidelidad hacia la verdad voluntaria o involuntaria consciente o inconsciente cualquier infidelidad hacia la verdad cualquier forma de complicidad o cualquier acción nuestra que pueda dar fuerza al lado del mal los pasos de la teyuvah son los siguientes vamos a ver que se corresponden con los tres Tikunim del Vod el primer paso naturalmente es el arrepentimiento hacia atrás la persona debe arrepentirse de eso que vivió hacia atrás arrepentirse no es una cuestión que tenga que ver con una presencia pública y arrepentirse no tiene que ver especialmente con hacer acciones muy emotivas como para impresionar al creador o a alguien arrepentirse quiere decir desde una reflexión serena darse cuenta en que estaba pensando yo cuando vivía así como perdí 20 años haciendo eso asustarse del tiempo que uno perdió haciendo lo incorrecto asustarse sentir pavor por la capacidad que uno tuvo de vivir en la mentira todo lo que vivió en la mentira segundo paso prometerse que hacia el futuro ya está de eso ahora que sé ahora que siento pavor por haberlo hecho antes basta no lo voy a hacer más no voy a vivir de esa manera más no voy a tener esta conducta más no voy a decir esta palabra más voy a alejar mi pensamiento de tal cosa se terminó el tercero dice el Rambam es el Biduy ustedes se acuerdan de no todos pero muchos de ustedes estaban cuando estudiamos si la memoria no me falla a lo largo de tres días de corrido las tres etapas del Tikkun personal Ajna ¿se acuerdan? Abdala Antaka como nos enseña la Hasidut como nos enseña Rabí Israel Baal Shem Tov todo Tikkun el Tikkun del mundo y el Tikkun de cada uno y el Tikkun de cada grupo puede ser detallable explicable en términos de tres etapas el primero es Ajna sumisión a la realidad yo me someto yo acepto la verdad es la verdad y yo la acepto la tomo sobre mí Anim modé a la emet yo reconozco la verdad ¿ok? Ajna es Joda sumisión a la verdad una vez que sé cuál es la verdad se terminó la mentira conmigo me someto y paso a tomar la forma de la verdad si hasta ahora creía que en la televisión iba a encontrar un reporte verdadero de qué es lo que ocurre en el mundo ahora lo más bajo que acepto el reporte de lo que ocurre en el mundo es con Israel TV pero en realidad cuando quiero saber de verdad dónde está el mundo y dónde estoy yo etcétera lo que hago es estudiar Torah porque está escrito ahí dicen nuestros sabios en Dagmarah Leit Milta de No Remisa Beoraita en Anameo no hay nada no existe en el cosmos entero en ningún momento de tiempo y en ninguna partícula del espacio algo cuya existencia no esté insinuada en la Torah nada está todo allí hay que saber leerlo hay que saber ir y buscar en la Torah con el método adecuado a ver a qué corresponde exactamente lo que la Torah tiene para decirme para el 5 de junio de 2008 entonces uno busca en la Torah la edición del día ¿en cuánto? y la Torah precisamente está dividida en segmentos uno cada día no hay día en el cual el segmento que corresponde de la Torah que corresponde leer ese día no hay día en que eso les prometo cuando uno sutiliza su percepción y su pensamiento y aprende a comprender al fin y al cabo toda la meta del estudio del Torah es aprender lejavindabar mitoshdabar a partir de una cosa a entender otra empezar a entender los modelos de la realidad los arquetipos que no son tan múltiples como la realidad en sí misma tenemos Ajna la segunda etapa del Tikún es Havdalah es Havdalah distinción habíamos dicho una vez que yo sé cuál es la verdad y me arrepentí hacia atrás de todo en la primera etapa de la Teyuvah dijimos que la segunda etapa de la Teyuvah es la proyección hacia adelante de aquí en más ya está voy a actuar distinto voy a ser distinto voy a enmendar de aquí en más mi mundo se va a enmendar de una manera diferente ahora va a ser para rectificar no va a ser para seguir corrompiendo va a ser para rectificar para adelante entonces yo me distingo de aquí hacia adelante me distingo de todo ese mal me separo de todo ese mal hago Havdalah hago distinción discrimino mal para acá yo para el otro lado eso es Avdalah y eso se corresponde con Odaiyá con el agradecimiento porque todo parte de la oportunidad de empezar de nuevo y yo para siempre voy a agradecer la oportunidad cada día de empezar de nuevo yo aprendo a agradecer entonces porque de lo contrario ¿qué pasa? si yo viví toda la vida equivocado ¿cuál es la tendencia natural en occidente para una persona que de pronto se da cuenta he vivido equivocado toda la vida? fue una ilusión mientras sigue pensando eso va cargando la pistola pues ya está ya viví toda la vida equivocada vámonos de acá hay tantos casos así han oído de algo así o sin llegar a ese extremo el tipo que de repente se da cuenta viví toda la vida en vano se sumerge en una piscina de alcohol o cualquier droga por el estilo se escapa de la realidad se va no sabe que hay una oportunidad de empezar de nuevo de aprender el agradecimiento y de que a partir de que uno agradece porque reconoció cuál es la verdad y agradece la oportunidad y agradece cada día la oportunidad de seguir adelante como si ahora hubiéramos empezado se recibe la oportunidad de verdad como si ahora hubiera empezado todo lo anterior se borra se borra de los registros van a van ángeles a los registros del ministerio del interior y te quitan todo el historial policial y empezaste de nuevo se terminó el ministerio del interior de allá arriba decía este acá uno puede contratar siempre a alguien tercera etapa hicimos ajna'a hicimos abdala nos sometimos a la realidad y nos distinguimos a la verdad y trazamos una separación entre nosotros y la mentira nos pasamos a la tercera amtaka ¿se acuerdan? sabíamos y aprendimos que ajna'a abdala amtaka ahora vamos a llegar a Tifert ¿cuál es la amtaka? el endulzamiento la armonización viene por vía del bidul la confesión la confesión hacia lo alto no la confesión a ningún hombre ayer no es libre la confesión hacia lo alto hacia Kadosh Baruj Hu únicamente tiene el poder de borrar hacia atrás tiene el poder es eso lo que va al ministerio del interior y quita el historial el bidul la confesión atrae a Rahamim sobre toda la creación y es la amtaka de Rabbi Israel Baal Shem Tov yo creo que es un buen punto como para que sigan ustedes y hagan preguntas y demás si quieren si no salen corriendo yo tampoco soy tan cruel al fin y al cabo parece quieren que yo interrumpa me calle la boca un minuto y la pregunta del principio de todo del principio de todo el principio dice Bereshit es una curiosidad es que has empezado en el discurso hablando de del Mesías y de las profecías y tal de un profeta en concreto yo quería saber si en el libro de Ezequiel hace algún tipo de referencia a Ezequiel a la venida del Mesías si hay algún ya veis tú sabes que no te quiero mucho pero no vamos a entrar ahora en el libro de Ezequiel pero si todo en el libro de Ezequiel es eso es el tiempo de la Geura lo que pasa es que como de eso ahora hablando en serio y lo dije al principio también aunque siempre nos falta el tiempo pero para hablar en lo exterior acerca de cómo va a ser el Mesías la verdad digo ya lo grabé está a disposición de todos y me parecía fundamental agregar ahora cómo producimos la Geula desde adentro que creo que eso es lo más fundamental que cada uno tiene que pedir yo os voy a decir un secreto yo le pregunté ayer al señor Daniel mi gran maestro digo ¿cuándo llega el Mesías en el aeropuerto? bueno ayer no cuando llegó y me comenta ya no está aquí es decir que es muy cerca también le pregunté si el Mesías vivía en Israel y me contestó que sí que vivía en Israel yo ya lo sabía por mis conexiones pero me lo confirmó me sacó de duda le dije es el espíritu de Moshe es el acoplamiento de Moshe me dijo que sí ayer le preguntaron ¿usted cree una persona de aquí le preguntaron ¿usted cree que en la Torah está toda la verdad? contestación y coger bien esto contestación de Daniel yo digo que está toda la verdad en la Torah yo lo sé yo estaba allí luego a partir de ahora pensad lo que queráis ¿y nosotros estábamos? claro si tú estás buscando Torah esto también lo he dicho alguna vez hace mucho tiempo en la que Mará dice habla de qué pasa con quien se viene a convertir al judaísmo con quien busca acercarse a la Torah viniendo desde fuera el lenguaje de la Mará cuando habla de eso dice así la palabra converso se dice la Mará dice un que viene a hacer su que viene a convertirse en se enseguida salta uno de los sabios dice ¿cómo un que viene a convertirse en si ya es ya es en ¿en qué viene a convertirse? ¿no? alguien que viene a convertirse en judío o alguien que viene a abrazar la Torah para sí ya lo tenía en el alma ya era un guerra antes y seguro que estuvo en el monte Sinai cuando recibimos la Torah alguien que no estuvo en el monte Sinai cuando recibimos la Torah no viene a buscarla 3700 años más tarde lo que hay repasado en el medio dicen que dicen los pesimistas que solo el 70% de Cataluña es descendiente de judíos esos son los pesimistas si no digo que era javále y galler imaginaros los optimistas que no lo serán yo tenía una pregunta también relacionada con esto que has dicho has comentado antes que en Cataluña había muchos cabalistas qué relación puede llegar a tener un futuro con Israel qué cosa y qué relación puede tener un futuro con Israel sí ¿ací esto? es Indillita sí y no porque puede querer decir muchas cosas tiene muchas y tiene yo la conozco tus preguntas pero sigo cayendo está bien y contento yo empecé por contarte que la tierra de Cataluña se parece muchísimo a la tierra de la Galilea y naturalmente los paisajes condicionan no es porque sí que justo Cataluña o sea no hay 200 lugares en el mundo que uno puede identificar como tierra de cabalistas yo conozco solo dos digo una enorme cantidad de los más grandes maestros de la cabalá son oriundos de por acá de acá en la zona y la enorme mayoría de todo el resto son vecinos míos en el Galil y el paisaje se parece aquí y allí yo lo único que te puedo decir en términos concretos es que cuando ayer nos separamos allá afuera ¿qué hora era? a medianoche entonces ahí comenzó mi segunda noche Baruj Hashem de conversar dos horas con este señor tan simpático oriundo de Venezuela que trabaja aquí cuidando por la noche y que cuando me vio entrar el día que llegué dijo ¡ah! rabino sí yo quería saber de judaísmo esto aquello charlando la primera noche algunas palabras con él se unió a la conversación una chica de 22 años francesa que trabaja en la recepción de noche y caramba de pronto también está interesadísima en el tema pero cuando bajé esta mañana este señor que cuida de noche se queda hasta las 11 de la mañana bajé esta mañana y la chica que estaba trabajando de mañana que no era Emily la francesa otra chica también jovencita que estaba trabajando en la recepción de mañana parece que a raíz de todo lo que este hombre le había hablado durante toda la mañana acerca de mí y de lo que yo le había hablado dos horas la primera noche y dos horas la segunda noche que nos quedamos hablando esta chica también estaba interesadísima por escuchar qué es lo que el rabino tiene para decir ahora yo he contado aquí que me ha pasado claro me ayuda el hecho de que la facha con la que uno anda no es la más usual en las calles de Barcelona entonces yo les he contado muchos de ustedes como mínimo pero creo que alguna vez también en público en general si los pesimistas dicen que el 70% de Cataluña yo formo parte de los optimistas me basta salir a caminar por Barcelona a veces a estirar los piernas salgo unos minutos cada día o esta mañana que me fui hasta Avenida Cerría por un trámite bancario y esas cosas inevitablemente tengo conversaciones con gente en la calle que se acercan a hacer preguntas es maravilloso la gente está en busca hace tres meses en la visita anterior me subí a un taxi para ir no me acuerdo de donde a donde y me tuve que quedar media hora arriba del taxi después que llegamos a donde yo estaba apurado por llegar y yo he contado esto si me acuerdo que lo conté en algún video previo digo me ha pasado hace no se 8 o 10 meses en alguna visita anterior ir un viernes a mediodía pocas horas antes de que empezara Shabbat corriendo hay que ir y volver hasta la ramblas a la sucursal de Western Union a mandar dinero para Israel hacer la cola en la receptoría de Western Union y cuando me toca una chica de Perú me atiende ay usted es rabino lo que yo estaba esperando para y había otras 10 personas atrás mío que tuvieron que esperar 15 minutos y esa chica está inscripta en Eduplanet en Call Israel TV igual que el policía al que paré una de las primeras veces que vine invitado por Rosana y Emiliano que estaba alojado muy cerca del local de la orden pero al fin y al cabo yo no estaba habituado a Barcelona y yendo caminando hacia la calle Calabria perdí el norte se paró un policía y le pregunté cómo llegar a la calle Calabria el tipo usted es rabino y ese policía lamentablemente he dejado de seguir el rastro le perdí el rastro porque me olvidé cómo se llama pero sé que está inscripto en Eduplanet también en nuestro sitio web en el sitio web donde cursamos estudios todo el tiempo o sea hacemos este tipo de locuras pero por internet permanentemente esa es la verdad mejor respuesta que yo tengo para darte yo creo que lo que una vez fueron sinagogas y después mezquitas y después iglesias muchas veces el mismo edificio van a volver a ser sinagogas por doquier pero no por violencia no por conquistas ya no es libre creo que quedó claro que eso no tiene nada que ver con nosotros no tenemos nada que hacer porque hay gente que se pone muy celosa de repente es otro fenómeno del que empieza a hacerte yubá ya no soporta a los que están por fuera hay que matarlos a todos o hay que darles la opción si portan bien no, no, nada de eso la estrategia del Mashiach y la estrategia de todo quien quiera formar parte del trabajo de Mashiach es una estrategia de Darkai Noam de caminos de agradabilidad de poner la verdad ante los ojos ¿no ves? ¿no ves? mira, más de cerca a ver ah, ahora sí ves hasta que el interlocutor se enamora de la verdad siempre se enamora de la verdad uno no puede no enamorarse de la verdad en el momento que quede claro que estás hablando de la verdad además yo pienso que la misión de la misión la misión la misión tuya es decir la verdad en todo momento hasta incluso en los momentos más ah, yo no tengo más remedio no sé mentir es un problema no, no, no si mintiera se notaría enseguida no, pero yo yo pasaría la otra la verdad no, de verdad lo voy a desviar que hazme el favor ¿cómo dijo lapiración? ¿cómo dijo qué? lapiración ¿piración? lapiración ah, ¿qué lapiración? la verdad se puede convertir en una lapiración claro pero no debe serlo no debe serlo de ningún modo la verdad es algo que abraza con Z no con S porque si no sería peor que la lapiración este claro la verdad es eso el camino de la naturaleza es un camino de amor y de belleza al fin y al cabo tenemos que llegar desde la monopuza hasta Tiferet y Tiferet es el plexo solar es la belleza es la fuente de toda luz pero es muy importante también la con la oficina y la edad no me van a hacer creer que fui tan claro que no tienen preguntas voy a terminar pensando que no se entendieran yo tengo una curiosidad cuando se referenciaba hace un ratito a los profetas la pregunta de cuando vendría el Mesías y y miras el reloj ¿qué hora marcaba? no sé en este reloj tengo dos horas tengo la de acá y la de Israel así que no importa no importa en realidad esto también lo dijimos cada vez que alguien pregunta a quien sea a quien sea que sepa cuando viene el Mesías está escrito hoy si su voz atendierais ahora la parte más profunda de la cuestión dice hoy si la voz si la voz de quien atendieras hay que preguntarse que voz se explica en nuestros sabios en la Guarra y en el Zohar también dice Rav Shimon Bar Yojai todos los días sale una voz de Jaj Joreb que es el monte Sinai todos los días sale una voz de allí que se lamenta porque los hombres estemos lejos de la Torah y estemos privados de redención por causa de ello y se lamenta por no ser oída esa voz y todos los días sale esa voz ¿tú la oyes? yo tampoco yo tampoco pero porque no sabemos construir la antena lo suficientemente bien tenemos que trabajar el ticún de la antena al fin y al cabo nosotros somos como receptores pero si la antena no funciona si tu disposición real si tu consagración de tiempo va a ser antena si tu consagración de esfuerzo a la antena si tu consagración material incluso a la antena al bien y eso entonces no lo oyes ¿y qué pasa cuando cuando pones la antena y realmente siente cosas que si lo dijera te le llamarían loca? ¿qué pasa que lo dice si te llaman loca? bienvenido muy poco a mí también muy poco mérito si en un momento determinado o por lo menos eso es lo que se puede deducir si en un momento determinado la unión la reunión física de dos sabios hubiese podido permitir la llegada del Mesías que ahora todas las peticiones de de tanta gente no no consigan que eso se produzca o se haya producido ya con anterioridad pero no basta la petición no es un tema de peticiones esos dos sabios no era por su sabiduría sino por su carácter de justos sagrados que podían haber traído al Mashiach no es por una cuestión intelectual no es lo mismo no 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 me refiero me refiero hoy día hoy día hay hay muchísima gente que desea el Mashiach pero es muy difícil encontrar a alguien que haya hecho el Tikkun necesario para que tu voz sea escuchada arriba si tú no estás preparado para escuchar la voz de arriba ah tú quieres que la tuya sí se escuche en ese nivel bueno hay que aprender a escuchar lo que viene de lo alto tenemos un problema o sea aparte de eso somos un poco soberbios en general este y cuando aprendemos la primera mitad del alfabeto creemos que ya sabemos leer y cuando y así a cada paso este y y cuando nos perdemos entonces las ventajas de la humildad y las ventajas de aprender a decir gracias todo el tiempo eso nos frena en el camino dejamos de aprender dejamos de rectificar dejamos de enmendar de pronto cometemos errores tan monstruosos como que miramos alrededor y nos damos cuenta cuánto peor es que nosotros parecen ser la mayoría estamos tranquilos mientras la tortuga avanza despacito nosotros liebres nos sentamos vamos a dormir lo siento yo no soy muy ignorante pero me encanta todo y hace bastantes meses que me intereso mucho pero lo que me ha gustado cuando cuando Rosana le ha preguntado pero está en Galilea en Israel y usted ha dicho sí entonces yo dentro de mí se ha abierto una puerta y quisiera preguntar ¿cuántos años tiene? muy bien porque yo se lo dije ayer te dije ¿cuántos años tiene? dímelo ¿cuántos años tiene? 40 no pero es que evidentemente evidentemente él no lo puede decir pero es que con todos estos secretos no nos dan tiene 40 años solo aproximada pues debe ser él tenemos que tener muchísimo cuidado con esas cosas no es una buena idea no bromas yo te voy a decir algo porque tú no has estado en charlas previas mías creo ¿ah sí? no estoy no no está bien pero hace mucho sí pero en las últimas cuando tú también perdón está bien entonces tú ya sabes que lo primero que compartimos es esa ignorancia que dijiste bien este yo también soy ignorante ahora la única pista que tenemos ya me lo oíste decir lo reveló Rav Kaduri Zijrono Librejab que se ha recordado para bendición poco antes de morir cuando anunció que tal como le había sido profetizado ya le había sido permitido antes de morir reunirse con el alma del Mashiach y eso se lo había dicho que le iba a suceder su maestro el Ben-Ishay uno de los grandes sabios iniciados de la generación anterior principios del siglo XX en Egipto le había dicho tú vas a ser muy longevo y antes de morir vas a conocer al Mashiach y el hombre a los ciento y algo de años Mario sabría decir los exactos ciento y cuantos antes de morir yo no lo recuerdo pero una cifra generosa de años en la última a una de las últimas clases que dio y ya sabía que se iba anunció señores yo ya me encontré con el alma del Mashiach hablé con él está encarnado está preparándose todos los alumnos pero los alumnos de uno de los más grandes sabios cabalistas de toda la última generación uno de los alumnos de quien es claro, lógico el rabble contestó el que diga yo soy ese no es todo eso es lo que sabemos quien te diga yo soy está frito vendrá al manicomio y seguí buscando pero se espera que sea en este siglo XXI ¿no? ya ya es ahora tenemos que lograrlo Margro todas las profecías ya se cumplieron ya está o sea depende de nosotros y una vez que suceda depende de nosotros donde nos encuentra y como nos encuentra tenemos un trabajo de rectificación todos juntos ¿qué querías decir? no, no, no atrás parecías a punto de hablar es que usted ha dicho que el Mesías está a punto de reunirse con un cuatro ¿no? cuatro poderosos no, no se lo dice ¿no? hay un recogido de esto que el mal que el mal se unificaría y entonces para sufrir el poder de la madre qué curioso que haya escogido eso no, no, no pero dice también se dice que el mal se reunirá en un solo ser ¿no? ¿no? ¿no es muy posible que al final más de cuatro al final acabe siendo uno? sí, sí pero eso es irrelevante lo importante es que ya no es la locura de que parezca inviable sino que es algo que es una profecía que ya es fácil suponer cómo se materializa ya está no importa son uno, dos, tres, cuatro ¿es posible que tengamos que centrarnos más en nosotros y en nuestro trabajo que la palabra no es más pero no hay posibilidad de es imposible realmente trabajar de verdad en la geula global si uno no está trabajando en el ticún propio el trabajo más importante que tenemos para hacer es ser cada día mejores nosotros cumplir a rajatabla las siete mitzvot de Bunei Noach y hay por lo menos y lo otro fluirá hay por lo menos seis a ocho videos para ver acerca de qué es el tema del mitzvot de Bunei Noach aparte de los videos de héroes esponsales de Bunei Noach que ya hay quien los ha visto y que son de las cosas más lindas que nos han tocado compartir en el trabajo de Ticún siete parejas de Bunei Noach que tuve el honor de unir en matrimonio sagrado en Bogotá Colombia hace pocos meses y valgan de ejemplo porque no debe haber trabajo de consagración más alto y no importa si uno ya está casado sea por civil o sea por cualquiera de las opciones idolátricas que el mercado ofrece desde ese 20, 40 o 200 años unirse en matrimonio como Bunei Noach es tomar la sacralidad del trabajo de la cabalada de verdad que penda sobre el hogar eso es uno de los elementos del Ticún más fuertes pero hay que lograr reforzarse muchísimo en el trabajo como Bunei Noach sin duda si no recuerdo mal fue el año pasado por el mes de julio y que fue un viaje relámpago que hiciste comentaste como que se escala el primero de Lul y lo volví loco al pueblo de Charlie que en el año 2009 sería cuando aparecería Herías anunciando el Mesías casi inmediatamente la maestra Rosana te va a contar cuando vamos a hablar de eso la próxima conferencia será el 7 de julio que vuelve aquí 7 de julio tenemos la próxima conferencia que va a tocar y hablará y hablará de vamos a prepararnos para el año 5769 vamos a prepararnos para el año que viene el año o continuaba siendo 2009 primero 2009 no es el año bueno pero lo que pasa es que de vuelta digo hay preguntas que son para mí y hay preguntas que son para el creador y ahí la mayoría de las cosas dependen de todos nosotros la potencialidad ya existe habíamos dicho que 768 el año que está culminando ahora que queda en el mes de Sivan que empezó en el día de ayer Tamuz Abenur cuatro meses es el año cuyo valor numérico equivale al nombre del profeta Elías 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 En potencia es absolutamente propicio que aún este año se revele Elías y el orden de la Geulá es que se revela Elías y Anuncia al Mashiach y atrás de él se revela por vía de sus discípulos el Mashiach en el momento en que el alma de Moshe el alma de Moisés se acopla al alma de él ¿y dónde estaría? ¿cómo? ¿dónde qué? Elías ¿eliau? ¿cuándo? ¿dónde está? Eliau nunca se encarna de modo permanente aparece aparece Eliau está en lo alto es el más alto de los funcionarios públicos del reino celestial es el mismo que fue Pinjas o como sea que lo transliteran en las Biblias Españolas el que por celo sagrado fue y salvó a todo el pueblo de perecer dentro de una peste atravesando con su espada al príncipe Zimri Ben Salú de la tribu de Shim'on que había decaído y se había dejado seducir por una prostituta real que le habían enviado de Moab que lindo reloj que lindo reloj que lindo reloj que no estoy contestando preguntas no, no, si lo que diga el maestro no, no, si a mi me mandan callar no, no, no no calles nunca pues entonces hagamos un descansito y seguimos con las preguntas porque si callas no tenemos más Chevi se quiere fumar un pucho está bien en cualquier caso hay alguna existe alguna noticia al respecto de cómo se va a manifestar Elías cómo va específicamente acerca de Eliau no 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 hay una descripción respecto de cómo se revela Eliau más allá de toda la historial de revelaciones de Eliau previas que hay este que se parezca a la descripción precisa que hay de los procesos del Mashiach mismo este no eso no hay este pero nos vamos a dar cuenta sin lugar a dudas ahora el resto las fechas para que sea con misericordia porque el problema que si dejamos que llegue hasta la fecha límite no es con misericordia es con rigor no es con Gese de escondín como viene empezando a ser de ratos para los que miran en televisión en cambio si hacemos el trabajo del Tikún nosotros es por el Gese que viene entonces no hay sufrimiento entonces hay un cambio ustedes se acuerdan del tema de la guerra de Gog y Magog es un tema de atroz hay que tener miedo de eso pero la guerra de Gog y Magog es si viene del lado del Din si no viene del lado del Din el mismo valor numérico de la expresión guerra de Gog y Magog Milhemet Gog y Magog es el verso de Tehilim que dice Yoduja Hashem Eloquim Yoduja Amim Kulam Yoduja de Hod te agradecerán y reconocerán y bla 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 todos los pueblos Eloquim Yoduja te reconocerán y agradecerán y confesarán etcétera todos los pueblos lo repite dos veces ¿qué quiere decir eso? que todo el tema de la guerra de Gog y Magog y toda la violencia previa a la Geulá tiene por único objeto que todas las naciones del mundo que todos los hombres del mundo reconozcan pasen por el Tikun del Hod reconozcan y agradezcan y confiesen hagan el Tikun del Hod Yoduja esto es Hod Yoduja es la misma raíz Vav Dalet ahora si eso no nos alcanzara Yoduja Hashem Eloquim Yoduja Amim Kulam aparece dos veces que son la Ahabá y la Irá hay que lograr ese equilibrio Si logramos hacer ese equilibrio estamos del otro lado de la guerra de Gog y Magog Singer Ese es nuestro trabajo Amén Amén me parece que eso sí es la mejor culminación para lo que veníamos conversando de modo que yo por lo pronto para dejar que los Javerim que estaban de este lado tengan la oportunidad de ver la grabación desde el principio voy a despedirme de ellos y voy a cortar la grabación no la grabación la transmisión en vivo que se está grabando en un servidor en alguna parte del planeta y a partir de ello restart volvemos a las cosas grabadas y tratamos de poner esto a mi lugar ¿verdad? Bueno Este y Javerim yo empiezo por agradecer a todos que me hayáis aguantado todo este rato y empiezo por hacer un lechaim con todos ustedes y decir bendiciendo al Creador que todo es por su nombre y todo es por su palabra Amén Amén Sí, claro Gracias 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 Gracias.